Esa dos, sobre el juego de vinculación, vamos a apoyar aquí la directoría y la moderación Gerardo Álvarez Cacho, el senador, el doctor Raimundo Roldán, va a ser nuestro redactor y tenemos en listados 13 participaciones, de las cuales tenemos ya las ponencias cargadas de seis compañeros, esperemos que los demás puedan compartir su presentación a través de la plataforma en Teams, tenemos una sala en esta mesa y prácticamente son seis proyectos que se van a exponer de los resultados de trabajo en la península de Yucatán, entonces les sugiero que los compañeros que están a distancia y que no han subido su presentación vayan preparándose para que lo podamos compartir en esta mesa dos de vinculación que sugiero que abonemos a la temática de esta mesa, a la temática de esta mesa que es sostenibilidad agrícola, conservación de recursos y producción pecuaria. O sea que no solamente es exposición de nuestros resultados, sino que vayamos abrevando puntos de vista, concepciones o hallazgos que han tenido sobre esta temática, de tal forma que las conclusiones de este foro apunten a cómo contribuyen la vinculación en sus zonas de alta y muy alta marginación con respecto al tema que nos ocupa. Bien, vamos a comenzar con el maestro Eduardo Santiago, si quiere comenzar, 15 minutos, si quiere interactuar con nuestro auditorio, pues a eso queremos estar unos 3 minutos. Adelante y gracias por su presencia. Al tener la presentación del maestro Eduardo Santiago, con el tema de capacitación a agricultores en elaboración y uso de abonos agredentes y biopertilizantes en su ex plan de Vicente Suárez en el Estado de Puebla. Adelante. Ok, muchas gracias. Muy amable. Bueno, pues vamos a compartir parte de los resultados que se desarrollaron con el proyecto, con el proyecto han mencionado, los servidores, pero también hubo varios colaboradores dentro de ellos, varias chicas del Ministerio Social del Departamento de Parasetología, así que va a que te den. Bueno, entonces, iniciamos en este punto, si lo puede. Ok. Bueno, como introducción a este proyecto, tenemos que gran parte o la publicación que sufrió fue a partir del hecho, del uso principalmente de alguien, de alguien que antes se conservaba para bosques misófilos, para los libros de bosques misófilos, y donde se empezó a introducir ganadería, ganadería. Ahora, con el programa Sembrando Vida y los grupos de CAX, que en este caso lo vienen siendo una cosa por el material que surgió, pues por parte de la pandemia, en todo el grupo, como sabemos, la alta tasa de incremento de los fertilizantes, principalmente fosfatados, infatados y intoleranados, pues de ahí surgió el interés en este caso por este proyecto. Bueno, pues tenemos aquí que en la zona del Xochitlán División Suárez, que se encuentra en la Sierra Norte de Puebla, cerca del municipio de Cochala, allá donde estamos. Entonces, se empieza a manejar principalmente lo que es café, cítricos, plátano, y también tenemos en este caso maíz. Los programas de Sembrando Vida han establecido ciertos lineamientos en el cual la producción da la tendencia de cuestiones orgánicas, pero no podemos pasar del orgánico bastante, ¿por qué? Porque todavía están acostumbrados a los extranjeros de forma internacional. Por eso es que, con el... ya han tenido muchos desgros en las cuestiones de estiércoles, rastrojos, que no se han aprovechado, y por lo tanto... Siguiente. Bueno, pues para esto, tanto para un servidor como para los alumnos de servicio judicial, en la granja de aquí de esta tecnología, se dio una capacitación previa por los extranjeros encargados, para que se les presentara a los chicos, pero no solamente el servicio, sino también todo aquel que se involucrara y que quisiera aprender acerca del tema de insumos, tanto para agobos botánicos como bioperabilizantes. Aquí tenemos la localización del municipio. Se encuentra prácticamente en el inicio de la Sierra Marte de Puebla, en un sitio llamado Sochiclán de Vicente Suárez. Ahí se trabajaron principalmente en un sitio que se llama Coetzilapa. Ahí se agrupaban de tres, a cuatro CACs, que son centros comunitarios de aprendizaje, en este caso campesinos, en el cual empezaron a organizarse por parte de la Presidencia Municipal. La siguiente. Y entonces, como objetivo general, en un principio, cuando salió la convocatoria, se les presentó esta idea, y la verdad les agradó bastante, y por lo tanto, tuvimos el objetivo de la asesoría y la capacitación en la producción de fertilizantes de trabajos orgánicos para que estos productos, estos insumos, los puedan aplicar en sus cultivos y que fuera, digamos, de manera, pues, vamos a poner así ordenada, para que así pudieran mantener esta tendencia, y obviamente, pues, se dependerá poco a poco de los fertilizantes, así que, adelante. Entonces, tenemos muchos objetivos particulares, dentro de lo que destaca. El primer punto es producirlos. Una vez ya que se produzcan estos insumos, ahora es la aplicación, porque nada más se queda uno a producirlos, ya se produce el insumo, ahora cómo lo aplico, en qué dosis, qué beneficios contiene, comparación entre parcelas administrativas. Esos fueron los principales, este, recursos para siempre. Entonces, dentro de nuestra mitología, nosotros trabajamos principalmente desde el sitio de trabajo, la capacitación con el grupo de trabajo, qué materiales, que era muy importante decir por qué. Hay ciertos materiales que se pueden conseguir de forma local, como rastrojos, espiércoles, pero, aquí, ellos ya tenían capacitación previa, con algunos grupos de Sembrando Vida, pero aquí, luego, lo importante era cómo lo voy a aplicar en el cultivo, y cómo lo voy a ir distribuyendo en la manera administrativa. Entonces, aquí lo importante fue que se hicieron, tanto de manera teórica, como de manera práctica, estos talleres de los trabajos, organismos y fertilizantes, y su aplicación con el grupo. Adelante. Entonces, en los resultados, tenemos que los sitios de trabajo en la local, se respondieron muy bien, en el sentido de que hubo bastante participación, no hubo grupos aquí en ese sentido. Adelante. Bien, trabajó. Tenemos aquí, por ejemplo, que, como funcionaba, la convocatoria era llevar que los alumnos en medio social, tanto alumnos como el sexto, el quinto, el séptimo año, se empezaron a vincular con el sector agrícola y que vieran las carencias, que vieran las necesidades que conlleva ejerciendo el tipo de proyectos. Obviamente, aquí lo que acabo de incluir es principalmente a mujeres, porque a veces se van principalmente a chicos, pero a veces, ¿qué pasa?, no se incluye. Entonces, aquí el punto fue, ellos también eran los talleres, y obviamente, desde que empezaron, digamos, a involucrar, desde qué tipo de materiales se van a utilizar, costo, porque eso es muy importante para ese tipo de materiales. Si no hablamos de costos, obviamente, no podemos hacer nada. Y, ¿qué beneficio me va a dar a mediano y, bueno, a mediano plazo? ¿Ok? Los materiales, principalmente, se enfocaron de forma local. Siguiente. Ahora, ¿cómo se hicieron esos talleres? Siguiente. Bueno, aquí, dentro de la parte teórica, hubo un responsable por cada línea, y eso fue la parte de que ellos fueron enriqueciendo, no solamente llegar a leer, en este caso, una lona, ¿no? Sino que ellos fueran, de primera mano, que escucharan a los productores que vieran en qué se han equivocado, por qué a veces se les motivan a hacer ese tipo de actividades, y que entonces vieran tanto de ellos cómo se van relacionando. Siguiente. En este taller de lo que me propostan, creo que la parte más enriquecida es una parte práctica, donde vieron, por ejemplo, desde hacer, de manera lógica, una espina lo decomposta, desde establecer el módulo, las medidas, qué tipo de materiales vamos a utilizar, hasta que ellas mismas se incluyeran en la realización digital en esta área. Muchos dicen, no, es que es mujer, no va a poder aguantar esto, la pala pesa, no, no, no. Aquí lo que es importante es que en estos grupos de su gran comida, principalmente le dan mayor prioridad a un resto. Entonces aquí, este, las productoras se metieron, inclusive un problema que también es el que es la comida, porque como están, este, muy, este, sincronizados con los valores del pueblo, es feo de aquí, hasta nos dieron el comer, de la comida que ellos llevaron, se dio ahí este, la alimentación. Siguiente. Y entonces, continuó, los rastrojos fueron traídos a partir de la, de la, de la, todos los residuos de cosecha que se van teniendo a lo largo de su producción, se incorporan, nos metimos todos al trabajo, y se dan las características de piel y cría, este, qué tipo de especie es, cómo se puede dispensar ya más, y entonces, siguiente, se procederán a dar las diferentes características de este tipo de organismos, los beneficios que van a ser, porque cuando ellos veían lombriz, pues, la primera vez, tengo lombriz, vamos a botar, ¿por qué? Porque es un animal, se va a comer mis raíces, ¿no? Aumenta, cambiando la ideología de este tipo de animalitos que se encuentran en el suelo, y que tienen muchos beneficios, tanto para la raíz, para el suelo, y obviamente con los procesos de nitrógeno que abundan, pues es complejo, pero se hizo, y entonces, se empezó a dar, una vez que, no estuvimos todo el tiempo, cabe mucho más, aquí lo que se incorporó fue que poco a poco se fuera dando esa transición, que se fuera dando, y, y que tuviéramos comunicación constante por los diferentes videos, por WhatsApp, por Facebook, y que en este caso, fueran haciendo las actividades para que ellos produjeran su lixiviago, y que también incrementaran su periferia, siguiente. Con el otro taller, en Tebocacho, también se dio a estas particularidades, qué tipo de materiales, dónde los van a conseguir, principalmente, la mayoría de materiales se consiguieron sin ningún problema, aquí el único problema era la amenaza, pero obviamente esa se fue a adquirir en otro municipio, se consiguió, se explicó por parte del centro de la paz histórica, siguiente. Posteriormente se hizo todo el trabajo. Al principio creían que era muy complicado, pero cuando se dieron los beneficios, de cómo se va a hacer, vieron que el trabajo no es mucho, sino porque se va haciendo de manera intercalada, para que vean las características. Nosotros previamente ya habíamos hecho esos trabajos aquí, en la gran que recuerdo otra, pero después llevamos los materiales previamente ya hechos para que viera la calidad, para que viera la forma, la estructura, la estructura, y posteriormente, estuvimos haciendo poco a poco, siguiente. Entonces, en nuestra parte práctica, pues hubo muchos detalles, hay veces que el principal problema era que como estamos en campo, a veces se lleva un poco de tierra, se pierde, pero aquí, con la fuente del CAC, de Seguridad Olida, empezamos a establecer este tipo de trabajos, para que día con día nos quedaban y así fueran los CAC. Obviamente, se estuvo centralizando, se estuvo esterilizando para que se convivara, ¿verdad? Y entonces, el material de viores fue un poquito más complejo, debido a que ellos querían producir este fertilizante, ¿verdad? Porque ya no querían aplicar los requisitos que ya había en las comunidades, que obviamente era más práctico. Pero, sin embargo, a las 155, ¿verdad? Siguiente. Primero, se convirtió, se dio la explicación de forma teórica, de cómo se iba a implementar, tanto un biol sencillo como el famoso Superman, que es el que estuvieron desarrollando. ¿Verdad? Entonces, se dio la explicación, y se dio cómo hacer, en este caso, un... Vamos a poner el apartito de este anotatorio con el cual nosotros estuvimos trabajando, ¿verdad? Y entonces eran las proporciones, se explicó el bizarrón, se vendieron trípticos, proyectos, con los cuales ellos empezaban, digamos, a hacer sus anotaciones, y que también ellos grabaran videos con los cuales se fueran guardando. ¿Por qué? Porque hoy en día ya tenemos esa facilidad. ¿Verdad? Y entonces, para este video sencillo, lo más complejo fue conseguir este dispositivo, que al final acabó se creciendo con un pequeño registro, pero de 19 litros. ¿Por qué? Porque hacerlo, ya en los cientos, como que tenían miedo, no querían arriesgarse. Al principio, es que es mucho trabajo, cómo le voy a hacer, si le voy a estar abriendo del aire, porque ya lo habían hecho, les había dado la explicación de un peor de frutas, pero como tuvimos la mala experiencia y la poca ansiedad, no quisieron. Entonces, empezamos a hacer este pequeño registro de 19 litros. Aquí están los ingredientes materiales, que se estuvieron manejando. ¿Entienden? Y entonces, fuimos haciendo paso por paso, desde la medida, exportar, esa interacción fue muy enriquecida para los alumnos, como para el servidor y con el grupo que estuvimos organizando. ¿Entienden? Entonces, en la parte práctica, desde ver de dónde voy a sacar el estiércol, por qué el de rumiantes, por qué no el de los perros, por qué no el de los humanos, ni siquiera de las preguntas de ese tipo. Entonces, obviamente, la calidad, por qué debe estar fresco, así, para ir incorporándolo poco a poco, porque ellos tienen que ir volumbrando. ¿Entienden? Y entonces, dentro de la parte práctica, pues obviamente, desde empezar a agregar cada ingrediente, desde empezar a moverlo así un poco. ¿Entienden? Vemos cómo aquí, se fueron haciendo, una vez que se generó el dispositivo, obviamente, ya hay que, los materiales, los tiempos no hacen nada. ¿Pueden hacer? Siguiente. ¿Viste este taller? Este taller lo coordiné, con los alumnos igual, pero aquí el detalle es que este vio, ya les había planteado mucho, pero aquí era el detalle, es que conlleva muchos microelementos, o réactivos que son de laboratorio. Estos réactivos se manejaron de manera muy, muy, muy controlada, porque, por ejemplo, tengo un grudo de cobalto, que es veneno, pero en ciertas dosis se aplica para, este, desarrollar unos, este, unos millones de pesos que nos hemos formado. La siguiente. Se da la explicación prácticamente, pero ahora, en tantos de 200 litros, para el trabajo, para el diseño, en la explicación, completamente, a la derecha. Y entonces, aquí va a ser importante, cómo manejar este tipo de reactivos, si son de grado laboratorio o grado reactivo, cómo los vamos a trabajar, cómo los vamos a poner al sol, entonces, pues yo no sé qué es lo que se vieron aplicando, es lo siguiente. Se les dio esta información prácticamente de qué es lo que necesito, la cantidad para 200, la cantidad para el diseño de litros, y el manejo. Muchos me decían, cómo consigo esos reactivos, qué esos reactivos se hicieron en el urbano, de hecho se fueron midiendo casi para cada integrante que podrán diseñar en ese trabajo, pero, obviamente con mucho cuidado, porque algunos son menos, por ejemplo, con los gastos de sodio, se les está dando por parte del desarrollo con la tabla este es un zoom de esta tabla que se puede explicar un día por día, porque aquí es algo muy importante si no se explica, digamos, día por día se pierde en este caso la secuencia y obviamente el conocimiento de esta noche se vuelve a dar se vuelve a hacer la explicación nuevamente con trípticos que ellos fueran guinando esas tablas que fueran haciendo les decía algo muy importante en todo lo que se usa de producción siempre es una bitácora porque no se usa una bitácora, pierde y si hoy lo aplico, mañana no entonces aquí lo que tuvimos es que se fuera el compromiso de que el apoyo se iba a dar, pero siempre y cuando se vean los resultados que nos van a mandar ¿por qué se puede hacer? ¿por qué? ¿se puede hacer un minuto? ah, sí, ya, yo también entonces se fueron a desarrollar las actividades también entonces una vez que les detuvieron los violes se fue a su dinero esta planta de café la utilizan para sus mismos precios así como la renta para que sus ingresos bueno, tengan un ingreso económico siguiente por favor entonces se les dijo ¿cómo se va a aplicar? ¿a qué porcentaje? ¿cómo lo vamos a llevar a cabo? la siguiente por favor entonces volvimos a las parcelas volvimos a analizar obviamente todos queríamos este tipo de profesiones queríamos tener ese tipo de capitales pero con ese tipo de que hicimos ¿no? la siguiente para que se fueran bebiendo esto fue una vuelta de limones donde ahora sí se fueron a aplicar se hizo la administración de cómo se va a aplicar de manera fría a qué cantidad a qué concentración obviamente la siguiente se fueron viendo otra cosa importante es que no solamente se quedaron con ese día les gustó bastante ahora me dijeron yo puedo sacar organismos benéficos del suelo de las plantas para el famoso profesor biológico les dije se puede obviamente sería otro proyecto otro establecimiento de los organismos para que puedan manejar varias enfermedades ¿sí? ¿sí? y los problemas que tuvimos ¿no? cuando hay ahí dicen miren estas están estas instalaciones en un principio pero miren los sabios todos los que nos hizo entonces ahí las estructuras que se manejan tienen que volver a recuperar ¿sí? entonces aquí se capacitaron no solo aquí puse 30 de los que fueron directos pero otros CAC se empezaron a acercar pero por la cuestión de tiempo pues apenas estamos dando seguimiento cada CAC tiene aproximadamente entre 22 y 25 personas se acercaron a los 4 CAC entonces más o menos serían como 100 personas que estaban de manera este interesadas en ese tipo de propiedades gracias benéficos por su opción porque 15 minutos se ha concluido si tienen alguna pregunta o sea en un espacio posterior hacer una ronda general si algún participante quisiera que en su tiempo de 15 minutos hubiera preguntas entonces yo les aviso con 3 minutos de participación para que concluyan y demos voz a la mesa gracias benéficos nos toca la presentación del maestro este de la primera sentencia es Juan Ángel y Loco Rueda no tenemos su presentación pero lo imagino que es estar en la plataforma va a compartir o si lo tenemos nos escucha maestro Juan Ángel si nos escucho doctor gracias bueno maestro va a hacer la presentación de su trabajo que se llama acompañamiento técnico con un poco de género en el sistema agroforestal de COCOA en la taxle en la y marca del estado de Oaxaca adelante maestro tiene 15 minutos para su presentación gracias me puede confirmar si ya se lo va a ver adelante bien gracias buenos días vamos a presentar los resultados de este proyecto de vinculación con zonas manejadas solo hay una alteración en el título es CACAO o CACAO pataste entonces este proyecto lo estoy desarrollando en la región de la Chinatla en colaboración con técnicos sociales de el programa de producción para el bienestar de la SADER en el esquema de la estrategia de acompañamiento técnico mi nombre es Juan Antonio Bino Torrueda profesor investigador del centro regional universitario ambiente ubicado en Juan Jusco Veracruz como antecedentes como entrada a esta región de la Chinatla que es unita a norte del estado de Oaxaca que contempla 17 municipios y en esta región se puede ubicar una importancia biocultural en especial en cuanto a biodiversidad son de las pocas zonas en esta región de la Chinatla donde aún se puede encontrar relitos del ecosistema selva alta pericolio y en cuanto a la parte cultural pues ahí encontramos diferentes variantes de la etnia chinantela en cuanto a la agricultura los principales cultivos que podemos encontrar son viña torreo tatau caña de sucra maíz entre nosotros y parte de algunos de estos municipios como es el que estuvimos incidiendo nosotros pues registran alta o muy alta marginación con base en los estándares de la CONAPO y el INEG en cuanto a la especie de cacao pataste está bueno su nombre científico es croma bicolo es pariente de nuestro croma cacao que se conoce más aparte del nombre pataste también tiene otros nombres comunes como cacao paguá palanté maya cacao blanco entre otros no solo en México se cultiva esta especie sino también lo podemos encontrar en Perú Venezuela Brasil entre otros y se considera al menos en México como una especie subutilizada porque no se registran plantaciones en las estadísticas nacionales entonces de ahí que se cultiva se comercializa más que nada de forma local esta especie el paguá pataste se utiliza como base para realizar algunas bebidas icónicas de allá de la chinanta como es el caso del Bocoshiro que aquí vemos una imagen que es una bebida tradicional y que todavía se puede encontrar para venta ahí en las calles de Cúrcete o en algunos otros municipios el objetivo general de este proyecto fue el siguiente gestionar una estrategia de acompañamiento técnico con equidad de género en los sistemas agrovestables de Catao Pataste en la región de la Chinatla Huataca mediante el diálogo de saberes entre las familias campesinas y el equipo técnico del proyecto aquí participaron tres estudiantes de la carrera ingeniero en gestión de reglas ambientales que es la carrera que se presenta en el club para recuperar los alberes locales y coadrupar al manejo sostenible de la que es el lugar donde se estuvo desarrollando el proyecto fue el dirigido Miriam Zapata que pertenece al municipio de Santa María de Catape que actuar como un municipio de alta marginación ¿cómo se realizaron las actividades? primero se generó un diagnóstico de los modos de vida campesinos en donde se consideraron actividades participativas por los habitantes y la coleta de información en campo en los agroecosistemas donde se produce el Tatao Pataste para diagnosticar los modos de vida que las familias campesinas de salud forestales desarrollan en un determinado territorio como segunda etapa se estableció una escuela de campo aquí en coordinación con la de acompañamiento técnico del programa de producción para el bienestar ellos ya tienen una serie de escuelas de campo entonces en este municipio coincidió que se estaban estableciendo nuevas escuelas de campo entonces ahí a través del proyecto se apoyó con el establecimiento de esta etapa en este final y como etapa tres se generaron algunas propuestas que denominamos estrategias de agricultura multifuncional para la gestión agroalimentaria sostenible aquí en estas anglas principalmente se definían mejoras en los modos de vida campesinos manejar de forma sostenible los catapales de pataste y como tercer punto potenciar la comercialización en mercados brutales estatales y nacionales como parte de los resultados aquí en esta primera etapa del diagnóstico de los modos de vida campesinos pues ubicamos estos sistemas agroforestales estos agroecosistemas que son multifuncionales ya que aparte de los catapales que propiamente los agricultores lo establecen como zona del catau digamos normal el programa catau pero también en estos sistemas agroforestales encontramos otros productos como son el café cíclicos plátano algunos maderables también se observó que generan servicios ambientales como biodiversidad y carbono parte de las parcelas donde visitamos pues se ubican cerca de ríos y arroyos en donde derivado de esta estrategia de acompañamiento técnico de la sala pues se ubican parcelas en donde no se aplican agroquímicos y de ahí que su producción es a base de la agroecología en cuanto a lo social pues se ve que tiene importancia estos agroecosistemas porque generan empleo no solo los dueños de las parcelas pues trabajan ahí en estos sitios sino que también emplean a otros habitantes de la comunidad de Legío para hacer algunas actividades de manejo agrícolas y también se generan ingresos centras aparte de la venta de este pataste pues se ven en el café se ven de los cítricos así como también para autoconsumo y en lo cultural pues se mantiene la cosmografía chinantica en donde pues se promueve allí en estos agroecosistemas el diálogo en este idioma chinantero también ya hablado más de sistemas agroecológicos estos agroecología se generan los productos para autoconsumo y mercados locales como ya mencionar más sobre esto de mercados locales son sistemas multi estratificados entonces su manejo es muy particular ya por varias generaciones estos habitantes ya han aprendido saben cómo hacer el manejo del mercado pataste y también de los otros componentes aunque identificamos por ahí algunos puntos donde se puede mejorar por ejemplo el manejo de la soma para no propiciar algún efecto de plagas enfermedades especialmente en el café y la fuerza de trabajo con los agroecosistemas es familia pero principalmente vemos que son mujeres quienes se incluyen en estas actividades en el establecimiento de la escuela de campo por ahí apoyamos en el establecimiento de un vivero comunitario nuevamente nos incluimos en las actividades de la estrategia de acompañamiento técnico por ahí se generaron la propagación de algunas plantas de pataste y se estuvieron distribuyendo a los alicantes de elegido pero también a otras comunidades y de otros municipios en donde se tiene conexión a través de esta estrategia de acompañamiento de la sala se apoyaron en algunos talleres sobre elaboración de bioinsumos y todavía tenemos pendiente esperamos realizarlo en esta segunda vuelta en este año en el proyecto un taller de elaboración de chocolates artesanales en la etapa 3 de la propuesta de las amgas pues por aquí se generó algunas estrategias o algunas propuestas para la mejora en el proceso de dictado de fermentación aquí como vemos en la imagen de arriba a la derecha esta es la forma en como seca en el cacao pero por ahí estamos desarrollando y eso también lo vamos a implementar este año estamos desarrollando un esquema de maceras similares a las que se ocupan en café pero para cacao en donde se puede tener un poco bueno se puede optimizar el secado de las semillas de cacao y también se está apoyando bueno se va a apoyar con unas fermentadoras de madera para que en este caso el procesamiento del cacao pues también tenga un mayor control y puedan obtener un producto de mayor calidad se estuvo comentando también como propuesta los mercados corpos de comercialización y aquí coincidió de que a finales del año pasado se inauguró un mercado de productos de productores en transición agroecológica nuevamente derivado de actividades de la estrategia de acompañamiento técnico de las aves este mercado se establece cuando ya está funcionando por los domingos en el parque principal del municipio de Bahía Nacional que queda más o menos como 40 minutos de elegido ya nos aparta entonces algunos productores con los cuales estuvimos trabajando en el elegido ya están vendiendo en este mercado Sardó que la estrategia de acompañamiento técnico pues establece y es un sitio donde concluyen pues no solo productores de este ejido de minería de los zapatas sino también de algunas comunidades de el municipio de Bahía Nacional también se generaron algunas propuestas para optimizar la elaboración de chocolates derivado de este taller de comento que hace falta y también por ahí queremos establecer en este año la evaluación de servicios ecosistémicos especialmente la línea base de carbono o sea ya van a tener cuantificado cuánto carbono se almacena en esos agroecosistemas y también en cuanto a servicios ecosistémicos queremos aplicar un modelo de balance de unidad también para dar reacción a la importancia ecológica de estos agroecosistemas o sea que no solo proveen seguridad alimentaria para los habitantes sino que también tienen importancia desde el punto de vista ambiental en fomentar estos ecosistémicos de infiltración de agua carbono y biodiversidad aunque biodiversidad también por ahí quisiéramos implementar algunos muestreos de fauna pero pues aquí estaremos dependiendo de si se incluyen algunos otros estudiantes en especial tablas de biología o naturales en donde puedan ayudar a realizar estos muestreos bien un poco para conclusiones o reflexiones de este proyecto pues lo vimos importante ya al final porque pues aparte de que identificamos que en esta zona de la Chilandla se mantiene la producción de cacao pataste no solo en esta zona se mantiene la producción de pataste sino también en algunas partes de Chiapas y de Guerrero pero específicamente en esta zona de la Chilandla pues se mantiene ese uso tradicional que ya lo mencionaba en la bebida por Coshiro pero también algunas productoras que ya se catalogan como cocineras tradicionales en este caso en el municipio de Valle Nacional hay una persona que ya presalta a nivel nacional la señora Dionisia en donde ella elabora estos chocolates y los pone a la venta o sea ya la están invitando a eventos en la Ciudad de México en la Ciudad de Oaxaca en la capital y por ahí en comunicación con los técnicos sociales de la FED pues ya nos informan que inclusive está en propuesta de exportar a algunos mercados de Nueva York entonces con ayuda de esta ciudad de Inicio de Valle Nacional pues quisiéramos hacer más la vinculación con productores de la Ciudad de Minero Zapata para que ellos también puedan trascender a esa comercialización en el mercado local en el mercado nacional pero también en el mercado internacional pero que obviamente no se conviertan en un esquema empresarial sino que puedan mantener su cultura se puede mantener la parte de servicios ambientales pero al mismo tiempo puedan recibir unos ingresos adicionales y principalmente que se pueda mantener ese conocimiento ednoagrícola de el talbo fantástico pues por mi parte sería todo si les haya alguna pregunta o comentario con todo gusto gracias maestro vamos a continuar con el proyecto buenas prácticas en la agricultura de solar en la comunidad mayapal en la agricultura con el doctor hipólico mendoza ya está conectada doctor doctor hipólico presentaré la los apacios del proyecto ya que el profesor hipólico no pueda presentarse adelante todo el tiempo buenos días buenas prácticas agrícolas en la agricultura de solar del mundo de mayapal yucatán ahí abajo podemos observar cuáles fueron los participantes en el equipo académico está como responsable el profesor más en ciencia de bonito Mendoza Castillo y el técnico Javier Aguilar en relación con los alumnos que está realizando al servicio social un servidor y el compañero Rodrigo López Santista el principal objetivo de alimentación de este proyecto fue constituir el aumento de la producción en los solares tradicionales de la comunidad de mayapá mediante la implementación de buenas prácticas agrícolas que integren la diversificación y aspectos de manejo de los componentes con la que implementaron los ingresos económicos la realidad objetiva y la salud de las familias sin embargo también se incluyen otros objetivos como los son en el momento del diálogo con las familias también contribuyen a la conservación de la cultura y conciencia de las actividades tradicionales llevadas a cabo en estos sistemas la metodología que seguimos para desarrollar sus proyectos se desarrolló en dos partes el primero fue el contacto con la comunidad que principalmente se basó en la selección de las familias y la presentación del equipo de trabajo genémico también del proyecto de vinculación y todo el programa de las actividades por consiguiente se realizó la presentación y la firma de una carta de compromiso para los participantes y por último el acuerdo de compromisos y las obligaciones la segunda etapa fue sobre la implementación de las actividades de manejo aquí se desarrollaron dos líneas de trabajo que fueron las que se pudieron alcanzar hasta este momento que fueron principalmente el establecimiento y el manejo de las actividades frutales y por otra parte el establecimiento de cámaras y siembra para el cultivo de hortalizas para poder realizar ambos casos anteriormente se realizó una visita de diagnóstico para determinar las características de cabezola en cuanto a sus componentes y la distribución de estos así como las características económicas de las familias que estaban participando y por último de la parte de insumos y herramientas pues utilizamos las herramientas necesarias que se me gustan desde el momento y que eran primordiales para realizar esas actividades como hojas manchetes rastrillos barretas motosierras escaleras cuerdas etc y estos insumos y en su juego para el siguiente poco bien bien para entrar en contexto sobre las características de la comunidad de la que se establece el proyecto esta es la comunidad de Mayapa que es la cabeza municipal del municipio de Mayapa está localizada al sureste de la capital del estado hasta 30 kilómetros y de las principales características ambientales de esta comunidad se encuentra que tiene un clima cálido, húmedo con diversión de grado precipitaciones anuales promedios de mil a mil cien milímetros y suelos contaminantes de tipo el exasor esas características fueron las principales a tomar en cuenta para poder realizar las actividades programadas ya que funcionan como los principales alimentantes en cuanto a las condiciones ambientales también tenemos datos sobre los aspectos socioeconómicos de la comunidad sobre la moración la escolaridad de la estructura pública y la actividad económica esta tiene un total de 3.956 habitantes de estos un gran porcentaje que es el 83.27 de la lengua indígena y también sobre la de la principal actividad económica esta recae en el sector secundario que es el que está en aumento hasta la actualidad y que está también representando como un limitante para el desarrollo de las actividades agrícolas y los solares de las familias siguiente por favor bien ahora pasamos a lo que fue el desarrollo de cada actividad para poder realizar estas actividades también tuvimos la ejecución de varios alumnos del centro regional de aquí de Iucatán de diferentes grupos tuvimos participación de grupos de séptimo año de las carreras de ingeniería en el desarrollo forestal también del sexto año y también participación de alumnos del curso de propiedad ético que se imparte aquí siguiente bien las actividades que se realizaron como mencionaba que era de dos líneas la primera línea de establecimiento de puertos y también es más mejor se dividía en dos específicamente la primera sería el establecimiento de puertos diversificados de especies frutales para esto pues todos los alumnos participaron donde fue la limpieza del solar y del trabajo de acuerdo al diálogo que se mantenía con las familias y de sus intereses también entonces ya después que se realizaba esta limpieza se realizaba un diseño de la plantación y aunque por el tipo de suelo pues hubo varias limitaciones por lo que tuvimos que recubrir a por ejemplo agregar más sustrato agregar agón etc luego de esto realizábamos la ubicación de cada punto en el que se establecería cada arro y realizamos la excavación de las cosetas igual como hicimos anteriormente el suelo de estos celulares que era bastante delgado por lo que tuvimos que implementar algunas prácticas para poder cubrir esas necesidades una vez que se encontraban en comparación de los celulares que eran plantados los árboles cabe destacar que durante la realización de estas actividades pues tuvimos una participación bastante activa de cada familia y también gracias a que teníamos dentro del equipo de trabajo a parís alumnos que eran del estado y un catálico de sus alrededores pues pudimos entrar los diálogos y las de confesas más profundos ya que hablaban de la lengua maya y pues eso facilitaba bastante todo el proceso de trabajo con cada familia siguiente por favor por otra parte se encuentra lo que es la aplicación de codas y cuartos establecidos en algunos solares el diagnóstico arrojo que pues ya tenían establecidos los tres componentes que era el arborio el animal y también el espacio y pues simplemente hacía falta implementar las prácticas de manejo en este caso se implementaron prácticas de poda para comenzar se realizó una identificación de las especies y también se multiplicó su estado una vez que se hayan identificado todas las características de esto se realizaba un programa para la aplicación de podas principalmente se realizaron podas de formación también se aplicaron unos productos agroquímicos productos perdón orgánicos para poder manejar las plagas siguiente por otra parte se encuentra la siguiente línea de trabajo que fue el establecimiento de camas de siembra para el cultivo de hortalizas para comenzar debido a las características de cada solar estos eran un sitio bastante diferente entre sí en tanto las condiciones que se encontraban como el suelo y la composición y también los intereses de la familia que se tuvieron que hacer modificaciones sobre el programa de realización de las actividades pero la metodología fue similar en todos los casos primero se comenzó con la limpieza del terreno aquí pues se limpió lo que es la superficie del suelo se retiraron rocas se regresó de sieble también se realizaron podas sobre árboles que tenían bastante incidencia de sombra y también se retiraron algunos que pues estaban haciendo los barrios tanto al lugar como a la familia siguiente entonces tuvimos varios tipos de camas que fueron realizados la primera fue una cama que se realizó mediante método de doble excavación que costó del trazado del perímetro también luego la realización de la doble excavación y por último la aplicación de abonos orgánicos en este caso pues utilizamos los que estaban al alcance de las familias que era más fácil de conseguir fue el tiempo de ganando cómina y también de caída 3 minutos siguiente sí gracias siguiente la siguiente fue la cama de siembra la única variante fue que como no había suficiente acero se tuvo que hacer una elevación de 30 a 40 centímetros esto lo hicimos gracias a los materiales útiles que se encontraban en el solar en este caso fue de rocas y pues el procedimiento de la población fue similar y por último tenemos la aplicación de la tecnología que es una conocida aquí que es una cama elevada que se domina como ancha de maya que es una tecnología tradicional de la península entonces para poder realizar esto aquí tuvimos que estar bastante en bastante diálogo con las familias porque ya tenía conocimiento sobre su elaboración y también el equipo tenía entonces se realizó un intercambio de saberes para poder realizar esa actividad utilizamos los materiales que se tenían a su disposición especies activas ahí les presento y también sobre las medidas para los materiales que es igual se dan aquí siguiente para poder realizar esta para poder la realización tuvimos la participación de un jefe de familia que pues nos ayudó bastante en conseguir los materiales construirla y también sobre el manito siguiente entonces tuvimos que cooperar bastante para poder realizar un manito integrado de todas las actividades de la construcción hasta la plantación de las de los hortalizas que se realizarían sobre ella siguiente y aquí tenemos más evidencia siguiente por favor bien como en cuanto a los resultados tenemos que estos fueron significativos en la comunidad ya que cubrimos varios aspectos técnicos sobre los crecimiento de huertos también sobre las puertas cintrículas la elaboración de camas de hortaliza y la construcción del canché de la ciudad de la maría las actividades que planeamos al principio fueron modificadas durante el transcurso del trabajo y también nos hemos adecuado de acuerdo a las necesidades de recursos a la mano de obra de cada solar a los intereses de las familias y pues a los conocimientos que ella tenía sobre su manejo y con respecto a las conclusiones el trabajo se llevó a cabo mediante un intercambio de saberes técnicos y tradicionales entre las familias y el equipo universitario también se presentaban alternativas de manejo integral para los componentes de los solares los cuales fueron bien recibidos por cada familia se regaló también la participación especial y activa de la mujer en el mantenimiento de ese sistema y por último el equipo de trabajo va a ser concentrarse en las limitaciones que eran generadas por la calidad de 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 la calidad económica o también la mano de la calidad y algunos aspectos propuso un trabajo colectivo para que el beneficio de las familias también reconoce potencial el interés y la participación de estas mismas al desarrollo de este proyecto pues entonces esa sería por mi parte todo muchas gracias maestro no sé si usted también va a exponer el siguiente proyecto o el doctor hipólico que se el nombre se parece bastante se denomina buenas prácticas en la agricultura de solar de la comunidad de Cholú Cantamallera de conservación y recuperación de suelo la vegetación de la fauna en el ejecutivo del nopal en la región de la mixteca poblana que nos va a exponer el doctor Pedro Hermosa y Cabana adelante si muchas gracias mayero me da gusto entrarme aquí con compañeros que hemos venido trabajando en el desarrollo de la educación este trabajo tiene sus antecedentes porque desde los 90 hemos venido haciendo diagnósticos ornamentales a través de sistemas de información biográfico para conocer la situación de productos que nos está cobrando nosotros estamos ubicados en la cuenta de Rodrigo Balsas estamos en el sur del estado de Puebla la mixteca poblana abarca según el gobierno del estado 45 municipios y según la federación 51 municipios la mayoría de alta marginación a partir de aquí nosotros nos preguntamos cuál es el desarrollo que tenemos que hacer en qué tenemos que contribuir a través de comitivos básicos a través de cuantos familiares a través de las cactáceas y nos encontramos que ya está de manera ecológica geográfica subtilida en subcuencas o microcuencas la región de la mixteca entonces es una región que expulso la demanda por la zona todo hacia los Estados Unidos y nos encontramos nosotros que de manera natural ya tenemos estos ríos que pertenecen a la cuenca del río Arsas la siguiente por favor la siguiente y bueno esta es una de la una representación de la vegetación de la selva baja caudicifolia siempre tenemos problemas cada vez con instituciones oficiales como la cuna flor porque es como el hijo pródigo el hijo huérfano no hay quien haga investigación para su reproducción de estas especies cuando mucho hay investigación botánica y el tón botán hasta ahí pero tiene su importancia porque de aquí salen platas maledables resinosas platas medicinales que son materia prima para la industria farmacéutica este es el tiempo de agua la siguiente este es un recurso por ejemplo que se sobre explota y que se está rotando las bolseras este año valió hasta 600 pesos el tío en 3 meses vamos a conducirnos a la sierra y hoy están invadiendo la sierra de Guerrero y que bueno que la sierra en la montaña de Guerrero les están diciendo ya no queremos que vengan porque se están acabando no hay un ordenamiento para las contras de esos recursos y aquí en nuestra universidad vamos al departamento de bosques y creo que hay dos compañeros que medio están estudiando trabajando la selva baja vamos a Conafor y no hay nada la siguiente bueno a partir de eso también hemos descubierto que hay pueblos que todavía sacan hasta 16.000 metros cúbicos de leña al año y quien se dedica a reproducir estas especies no hay viveros la amistecca polar la tiene 800.000 hectáreas la cuanta parte del estado y no hay un vivero que reproduzca estas especies medicinales residuosas maderables y aptas para carbón la siguiente se acabó este recurso se acabó no iban a ver los moneros para que se hubiera de sostén para el jitomate se acabó ya no hay nada la siguiente y bueno tenemos un sobrepastureo no me van a creer que en un pueblo que se llama Tona Huesta hay más chivos que gente o hay más campeones que gente la gente migra y bueno llegan los moneros y quiten los chivos ¿por qué? porque erosionan estamos jugando con sus modos de vida estamos jugando con sus conceptos del desarrollo entonces ¿qué tenemos que hacer? con todo esto hemos descubierto que bueno así está la misteca se pierden hasta 200 toneladas de tierra proletaria por año y de algunas partes solamente 50 hay que reutilizar totalmente contaminado todas las aguas negras los desechos de los municipios a reutilizar obviamente todo esto tiene una teoría de acuerdo a las teorías del desastre ¿qué hemos hecho? la siguiente hemos hecho reuniones de trabajo con líderes de opinión con autoridades municipales con organizaciones no gubernamentales haciéndoles ver la importancia que tiene que recuperar conservar los recursos naturales el agua la vegetación la fauna e incluso el medio ambiente la siguiente hemos tenido reuniones de trabajo incluso aquí en la misma universidad con compañeros porque en los noventas es importante que sepan que había programas de investigación y servicio había un programa de investigación y servicio no palituna éramos 19 profesores y así había un programa del maíz y así había diferentes programas llegó un modelo de desarrollo educativo y ahí está Chapringo aceptando sus poderes desaparecieron los programas y se crearon los institutos había que ver hasta donde han impactado ahora los institutos ¿sí? y bueno ahora no nos arrancamos o no nos metemos a las políticas públicas que ahora se están regulando en la parte de la forma a partir de esto nos dimos a la tarea de presentar nuestro proyecto ¿sí? hicimos invitaciones en los regiros en las comunidades en las presidencias municipales ¿sí? y les pongo como ejemplo de siete municipios que invitamos ningún presidente municipal asistió ni siquiera sus regidores ¿sí? asistieron campesinos productores ¿sí? y bueno no son quejas pero por ejemplo cada salón que íbamos a ver para que nos lo prestaran cobraban cinco mil seis mil pesos ¿sí? la siguiente y las escuelas pues no trabajan los sábados entonces una cuestión interesante el sacerdote nos dijo ahí está curato ahí está el auditorio yo no les cobro nada ¿sí? entonces aquí está la lista de los participantes más de cien gentes que llegaron de manera voluntaria ¿sí? les explicamos la situación de los recursos naturales y por qué es importante generar un programa de conservación y recuperación de los recursos naturales ¿sí? entonces todos estos llegaron a su foco de voluntad obviamente tuvimos que ir a los pueblos a hacer la sincapié de la importancia de esto esto fue el 19 de noviembre y ahí estamos en la conferencia explicando el local es su contribución al desarrollo rural sustentable resulta que el local en el lugar del maíz son aportaciones de México hacia el mundo y son multifuncionales o sea aquí están los ejemplos de la multifuncionalidad de la agricultura el local es verdura es borraje es fruta es cosmético es ecológico es medicinal es industrial y demás ¿sí? entonces a partir de aquí se fueron quedando las comisiones los comités de los pueblos para contribuir a este programa por la siguiente y bueno hemos hecho recorridos de campo y si nos hemos encontrado con que ha habido programas como el programa de Coplamar que llegó a los nopales pero ya están abandonados sin algún estudio prefecto ¿sí? ha habido comisariales que nos dijeron nos trajeron el nopal pero por ahí lo abandonaron nunca nos dieron una capacitación ¿sí? porque el nopal piensa que solo se va a reproducir no es necesario que se reconozca con el proceso del mundo la siguiente y bueno en estos recorridos de campo invitamos a organizaciones no fundamentales invitamos a instituciones del gobierno del estado y reconocemos que en la MISECA hay productos que no han sido investigados como esta de la cigüera de mayo ¿sí? y que bueno contribuye a la economía campesina a una teoría del desarrollo económico que poco se ha estudiado si no se reconoce tampoco en nuestra universidad la siguiente y bueno llegamos desde los noventas en este campo que es de 36 hectáreas que era de la conafrut y que los chapilleros después de 1868 como tal de aborto fueron a refugiarse a esos pueblos y en estos campos hicieron colectas de pitaya pitahaya introdujeron algunos cítricos o sea fue un campo experimental así como de campesinos conjuntamente con la Escuela Nacional de Agricultura entonces ahí ya instalamos su vivero y en este momento ya tienen el acuerdo que está el acuerdo de que nos van a asignar una cierta cantidad de hectáreas para que nuestra universidad haga viveros o trabajos de investigación a partir de sus necesidades y de sus ingresos que tienen los productores han querido darse lo a Chapinco yo soy el primero que analizo convierte que se lo den a Chapinco cuantos años vamos a llevar para que este campo sea reconocido como parte de la universidad acá a los años llevamos 10 años no fui conseguir un universitario hay conflictos de intereses si entonces estamos trabajando ahorita con ellos es una sociedad cooperativa la siguiente estamos seleccionando un bien un baño por cierto jóvenes que están aquí jóvenes investigadores hay diferentes variedades la variedad de Atrisco que por cierto va a Atrisco y no va a ir a jugar los baños esta variedad de Atrisco nosotros nos interesa porque es verdura y es borraje tiene una mayor palatibilidad que el canado absorbe mejor y en un par las zonas de mayor importancia a nivel nacional solo que por las condiciones climáticas vemos que en los baratos se adapta más en la mis en la que el de mi pata es más para aventura la siguiente y bueno aquí tenemos las copenas que están abandonadas porque el fue el único que hizo mejoramiento genético en un par a partir de aquí viene el conocido porque digan copena que quiere decir en ese tiempo tuvimos en crisis pero siempre hemos estado en crisis y dijo para que se estaba dividiendo el colegio con chapingo con la ENA entonces dijo para que no hubiera problemas vamos a llevar colegio de posgrado abril y escuela nacional de cultura entonces copena B1 porque sacó una variedad para verdura y copena F1 porque sacó una variedad para forraje si que por cierto nuestra nopalera universitar está abandonada por conflictos de interés hubo agentes de alguna institución de alguna instancia que fueron a ofertarla a ver que la quiere ¿cómo hacer entonces para que en términos de desarrollo nuestro nopal o cualquier cultivo que llevemos entiendan ante esta situación de que no solamente hay que variar las calles lo hicimos nosotros a veces como activistas políticos con los presidentes municipales pensamos que ese es el desarrollo y descuidamos el medio ambiente que es el medio ambiente la relación de la sociedad con los recursos naturales que son los recursos naturales renovables y no renovables entonces tan importante es la rehabilitación de la calle como es importante la reforestación ¿por qué nopal? porque es la única planta que aguanta 7 8 meses de sequía ¿por qué nopal? porque en lugar de contrarrestar se suman desde el punto de vista de la ecología aquí estamos en la selva bájica de la historia en la práctica no sé qué es el problema de la sustancia de el bájica y bueno había que adecuarse los campesinos son de fin de semana también y hoy me preocupó mucho que lo dijeron la última hora que teníamos realizado hoy teníamos una reunión allá los campesinos hay que agarrar los sábados en la tarde en la noche o los domingos en la mañana porque de otra manera tienen sus propias actividades bueno esto es la metodología de la investigación acción la metodología de la investigación implica una investigación participante donde tomamos en cuenta a los productores no llegamos e imponemos ellos tienen que participar en sus propias decisiones tienen que ser los promotores los protagonistas y bueno estamos capacitando con ejemplos de primeros y ahí vemos un triángulo un triángulo equilátero de cómo nuestra universidad puede participar de manera equitativa con las instituciones con los productores ¿sí? la siguiente la siguiente la siguiente se lo puedo explicar más más a detalle pero hay un problema qué bueno que hay un compañamiento pero qué lástima que se nos olvidó a este gobierno nacional y estatal del extensionismo ¿no? la llaman ahora de otra manera pero en la práctica tenemos que entender el contexto del extensionismo la siguiente ¿y qué papel juega la universidad? a esto queremos llegar con esto queremos contribuir al desarrollo rural sustentable ojalá y esto fuera México en Brasil vinieron y nos copiaron el modelo ya lo tenemos nosotros trabajado en las zonas ávidas y queremos alimentar ganado para producir leche discutimos con los de su técnica y bueno para qué si la alfalfa es la mejor forrajera y el local es el peor forrajero pero en zonas ávidas mitiga ayuda contribuir y esto esta es nuestra meta a largo plazo bueno este es un ejemplo de lo que hemos hecho ya en las zonas ávidas allá en la azteca circulamos hicimos una de destrucción y ven ustedes estamos limpiando como ven ustedes como están a la siguiente vean ustedes al tercer año ahí está ¿si? no es sembrado vía ya quisieran sembrado vía hacia esto ¿si? entonces nosotros nosotros decimos que ya tenemos la propuesta terminada acabada no yo somos un equipo disciplinario que está la compañera fanita se nos adelantó Carlos Flores hay varios alumnos todavía participan con esto adelante entonces hay un ejemplo tiempos de sequía y el tiempos de agua si se requieren en la azteca 20 hectáreas para mantener una cabeza de ganado con eso estamos mejorando la universidad y este es desarrollo esta ya es una propuesta de la universidad la siguiente bueno bueno ahí estamos la siguiente ¿si? bueno ¿qué entiendo yo a manera de reflexión? se requiere hacer equipos interdisciplinarios pero ¿qué trabajan en la tasa en nuestra universidad? ¿quiénes? ¿cuántos somos los que andamos preocupados por las pitagas pitahayas garambullos y demás? casi no hay ¿si? entonces ¿cómo conservamos los recursos naturales? pensando en la reproducción y en los puertos familiares en la pequeña ganadería pensando en la en la insuficiencia y la soberanía alimentaria no tiene razón de ser si no pensamos a largo plazo y bueno ¿cómo participamos en programas institucionales? que vienen y nos digan oye vete a resolver ese problema y ¿por qué no participamos en políticas públicas? ese es el reto eso que acaban de presentar a mi negocio sería que al principio fuera propuesta de políticas públicas en suelos urbanos a través de la agricultura urbana por ejemplo en la Ciudad de México que también nosotros ya lo hicimos la siguiente conclusión yo me pregunto en este momento compañeros universitarios cuando yo trajo el día de Chapingo en 1975 la razón de ser en los campesinos y ahí venía el conformismo de la administración el departamento de asistencia agrícola y agraria después el departamento de trabajo de campo y universitario que están en el estatuto y aquí está el doctor Mata que fue fundador de esos departamentos pero ahorita ¿qué? ¿hacia dónde vamos? ¿qué hacemos? ¿cuál es la razón de nuestra universidad? ¿sí? la modernización descuidando la economía campesina descuidando los 17 millones de indígenas descuidando los hombres no sabemos hacia dónde vamos no tenemos filosofía de la ciencia y mucho menos tenemos filosofía del espíritu ¿sí? la siguiente un ejemplo de esto ahora ya nos llamamos a centrar con vidas ¿sí? ya fuimos andamos capacitando pero ¿por qué nos llaman para resolver los problemas de plagas de enfermedades? ¿por qué no nos llaman para participar en la institución de políticas públicas? por dar un ejemplo en la Cajete Puebla compraron 500 mil ventas el 50% se les explico ¿y por qué no nos llaman cuando van a definir el programa de seguridad de vida? ¿sí? ¿no puede cumplir por favor? pero entonces en conclusión yo creo que se requiere continuar con esta propuesta de política universitaria pero con una política universitaria de vinculación y servicio en la que tiene que ser transversal en la que tenemos que discutir abiertamente con estudiantes profesores y investigadores ¿sí? entonces recézcan los ejemplos del trabajo que nosotros estamos haciendo también en la presencia de la República vamos a estar discutiendo de la minutación gracias doctor bueno vamos a continuar con las ponencias le toca al doctor Mauricio que nos ha hallado a la ponencia TECI vinculación con familias productoras mayas tradicionales de la comisaría TECI de elegir municipio TINICUY Y CATAN ya se encuentra ya se encuentra el doctor preparado doctor me voy a presentar el proyecto adelante seguida compartimos la presencia adelante gracias 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 buenos días el proyecto que voy a presentar es la vinculación con familias productoras mayas tradicionales de la comisaría TECI de Ejim municipio Tumucuy Yucatán el profesor responsable de este proyecto es el doctor Mauricio Magosay Vallado y estuvimos trabajando con este para el servicio social en nombre de Blanca de Aceli López Luis y otro compañero de la carrera y un compañero de propiedad este proyecto es un apoyo a las familias campesinas de pequeñas para que puedan vivir y trabajar mejor como familias y personas mayas siguiendo sus prioridades sus gustos sus preferencias y maneras como objetivo general de este proyecto es mejorar de manera tangible la vida cotidiana colectiva a través de la agricultura desolar que practican algunas familias campesinas mayas de TECI en ciertos elementos claves productivos tecnológicos socioculturales y económicas siguiente como metas y objetivos específicos que se definió en este proyecto es presentar un diagnóstico escrito y gráfico a las familias en su contexto comunitario sus áreas y sus potencialidades en cuanto técnicas y productivas en cada una de las familias así mismo mejorar la calidad y los resultados técnicas de investigar de sus cultivos y crías en sus solares trabajando en armonía con la naturaleza en las familias y la comunidad así mismo me 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 es mejorar la calidad y el resultado de las técnicas y su diversidad en los últimos primos en sus solares, en armonía con la naturaleza, la familia y la comunidad. La tercera meta, mejorar los niveles de conciencia de la dignidad maya campesina que tienen como familia y como personas en su comunidad. Por último, elaborar mejores resultados económicos con un aumento en la calidad y cantidad de alimentos que producen en sus solares y consumen familiares. El único problema es que no puedo pasar a la siguiente diapositiva, pero la metodología que utilizamos fue, en primera instancia, el trabajo en la mente, una investigación documental del municipio, de la región, etc. Y luego la segunda fase más importante fue el trabajo en campo. Y bien, en partes, el acercamiento y reconocimiento de las familias y sus solares, la detección de las necesidades de cada familia y sus respectivos solares, la donación de herramientas de trabajo, materiales sintéticos y material biológico para el mejoramiento del solar, el establecimiento de cultivos de tres variedades de chiles, que fueron chile dulce, chile habanero y chile 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 chile. Y... ¿Eso escuchan? La colaboración en los solares como tres cultivos, en el enriquecimiento del solar con árboles frutales diversos y, por último, el control de plagas y enfermedades a partir de la elaboración de bioinsumos. Bueno, esto se dio con trabajo participativo en la comunidad y con cuatro familias específicamente. El proyecto se desarrolló en la omisaría de Tequipe Regil en el municipio de Timucuy, en el estado de Yucatán. Tequipe es una pequeña población maya, rural de 2.000 habitantes, ubicada a 19 kilómetros al sureste de Mérida y a 5 kilómetros al oeste de la población de Timucuy, que es la cabecera del municipio. El trabajo en campo comienza con el acercamiento y reconocimiento de las familias y de sus solares. En este sentido, se trabajó con cuatro familias mayas rurales de la comunidad seleccionadas al azar, trabajando en mejorar aspectos puntuales de su vida y de trabajo, con visitas semanales, generalmente los sábados, por parte de los tres jóvenes estudiantes que integramos el proyecto y el profesor. Durante las visitas se definió con toda precisión las necesidades de las familias a partir de autodiagnósticos participativos de cada una de ellas, debidamente contextuados en la propia comunidad, en el municipio, en el estado, en la península de Yucatán y en el país. Se trabajó con las familias principalmente en sus solares y los patios traseros y contiguos de su casa, habitación y parcelas cercanas, mejorando lo posible las técnicas usadas y los resultados productivos de los cultivos, herbáceos, adjustivos y arborios, así como el manejo de animales de corral que tengan, que les permite estar y alimentarse en todo, combinando con elementos informativos que mejoren sus niveles de vida y satisfacción familiar. Es un proyecto de intervención de acuerdo comunitario con elementos tecnológicos, informativos y sociales para mejorar apreciar un poco sus condiciones técnicas, económicas y sociales de trabajo y de vida. desde el acompañamiento cercano de las familias, se hizo la entrega de la donación de herramientas de trabajo, materiales sintéticos y material biológico para el mejoramiento de los solares, dependiendo de las necesidades específicas de cada uno de los productores y sus familias y sus solares. Se hizo la entrega de palas, barretas, plántulas de los tres tipos de chile mencionados, poas, árboles frutales principalmente. El establecimiento de cultivos de tres ciudades de chile, chile habanero, cápsicum chine, chinense, chile dulce, cápsicum anu y chile escaquí, cápsicum anu también. Se realizaron dos métodos de siembra en focetas y en eras. Se realizó, se realizaron eras en dos solares y focetas en los dos solares. Para ello, pues se realizó la limpieza del terreno, el picado de la tierra a una profundidad de 30 centímetros. Para las focetas, se hicieron como macetas de 30 por 30, con un diámetro de 30 a 40 centímetros y se incorporó el esquerco composteado que tenían y se trasplantaron las plantas de chile. El distanciamiento de siembra era un metro entre surcos, 50 centímetros entre plantas y 15 centímetros de profundidad a la hora del trasplante. La preparación de las eras, primero se promovieron las arbenses, raíces y piedras, se hizo la excavación, oxigenación y descompacación del suelo, se le incorporó queja roja, anga, como se conoce aquí en las eras, para mejorar el sustrato, ya que es muy somero el suelo. Se nivelaron las eras y por último se renovó las plantas de plantas. Se elaboraron tres eras, dos en dirección norte a sur de 1.2 metros por 5 metros y una más orientada de este a oeste, de 1.2 metros por 10 metros aproximadamente, con una profundidad de aproximadamente 30 centímetros en los lugares donde ha sido permitida la laja. Y ahora, pues, cuando era menos profundo. Además de esto, se enjeció el solar con árboles frutales, se hizo la siembra de estos frutales en rosetas, en una profundidad de 30 centímetros con 50 de diámetro, en los lugares donde los agricultores y las familias así lo que querían o lo sugerían. dentro de sus solares, donde tuvieron disponibilidad de agua para agregar sus frutales. Se sembraron 42 especies frutales en donde distribuidas las cuatro familias, principalmente cíclicos, limón persa, limón dulce, limón indio, toroja, naranja dulce, además de limón, además de aguacate, mango tomi, mango talulfo, mamel, glosella y framón. Aproximadamente 10 frutales por familia, un total de individuos de 42 frutales incorporaron en estos solares. Para el control de plagas y enfermedades, se realizó en conjunto con los productores, un guionzumo que fue el caldo sulfocálsico, para el control de trips y ácaros, de cultivos de chile y de toroja, con medio litro de caldo en 18 litros de agua. Y para frutales, se incorporó 2 litros de caldo por 18 litros de agua, esto mediante azibar jala. Por último, los resultados sin discusión, se alcanzaron las 4 metas programadas, aunque no al 100%, por falta de recursos, que no fueron ni suficientes, ni oportunos, lamentablemente. Se estima haber alcanzado casi el 100% en las metas 1 y 3, que son tener un diagnóstico escrito y gráfico de la familia, su contexto comunitario, su raíz en sus potencialidades, posibilidades sociales, tecnológicas y productivas, y mejorar los niveles de conciencia de la dignidad maya campesina que tienen como familia y como personas en su comunidad. Y se alcanzó alrededor del 70% en las metas 2 y 4, que fueron mejorar la cantidad de resultados de las técnicas y su diversidad de los cultivos y crías en sus solares y en armonía con la naturaleza, la familia y la comunidad. Y lograr mejores resultados económicos con aumento en la calidad y en la cantidad de alimentos que producen en sus solares y consumen familiarmente. Recordemos que fue un proyecto colectivo, relativamente. Entonces, pues, ya la parte de la cosecha de los frutos, de los frutales, no los vimos, y de las hortalizas de Chile, principalmente, pues, tampoco llegamos a tener como tangible la productividad, pero, pues, se dejaron establecidos, se extendió el seguimiento correspondiente. Como conclusión, pues, todo se trabajó en base a consensos, en base a diálogo, se lograron con una amplitud y facilidad, que se lograron con facilidad estos consensos. Solo hubo algunas pequeñas desvalencias en las fechas y las formas de las visitas que se superaron fácil y rápidamente. De acuerdo a los aspectos organizativos, logramos organizarnos bien y efectivamente durante todo el proceso. En el aspecto, en los aspectos técnicos productivos alcanzados, se brindó la asesoría, acompañamiento y trabajos técnicos conjuntos que nos fueron demandando explícitamente las familias productoras y en base a sugerencias nuestras, especialmente respetuosos. La falta de recursos limitó los apoyos que habíamos querido brindarles y con ellos mejorarles resultados de los productivos en sus solanes. Las principales observaciones sobre los productores y las familias del proyecto son que las familias productoras todas fueron muy cooperativas y realmente dispuestas al trabajo de asesoría y acompañamiento que hicimos. Como familias marias campesinas, María Hernández en esta condición que se vive de marginación, pues muchas veces se sienten olvidadas y rinconadas y agradecen los acuerdos y respetemos sus costumbres, maneras, tradiciones y deseos. Pues esto es en pocas palabras el trabajo realizado. ofrecemos una distribución con las vallas técnicas que va a ser que se solucionan bien. gracias compañero. El tiempo fue un buen ejercicio en el manejo de tiempo importante este trabajo de la península. Vamos a continuar con los participantes en esta mesa de la mesa dos, el tema es la sostenibilidad agrícola, conservación de recursos y producción pecuaria. la hora de hacerle presentar a la doctora Xochitl Juárez de Panela. No sé si hay preguntas o cómo continuar. Al final vamos a establecer una ronda que decía la presentación de la doctora Xochitl del Centro Militario de la Nava con el tema planificación con el foco de género uso de los recursos manuales en Piedra Blanca Constancia de Jomero en Oaxaca. Adelante, maestra. Bueno, aquí hago la aclaración que por tenemos dos proyectos va el video lo hizo Somos un equipo y lo preparó para presentarlo Carlos en la sesión. Entonces, él también está conectado en línea y una pregunta con el gusto pero está en el video. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Vamos a presentar los resultados del proyecto de planificación con el foco de género de uso sostenible de los recursos naturales en Piedra Blanca Constancia Rosario Oaxaca. Este proyecto se desarrolló con la participación de tres profesores del Centro Regional Universitario de Canagua y del Centro Regional Universitario del Sur y cuatro alumnos en el Cruz Guajaca. Bueno, el proyecto se llevó a cabo en una localidad que se llama Piedra Blanca que se ubica en los límites con el estado de Guerrero en el municipio de González de Rosario y el distrito de Pudgar en el municipio que se ha identificado en los últimos años ha perdido nada. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días a todos vamos a presentar los resultados del proyecto de planificación con el enfoque de género de uso sostenible de los recursos naturales en Piedra Blanca Constancia Rosario Oaxaca. Este proyecto se desarrolló con la participación de tres profesores del Centro Regional Universitario de Canagua y del Centro Regional Universitario Sur y cuatro alumnos del Cruz Oaxaca. Bueno, el proyecto se llevó a cabo en una localidad llamada Vierna Blanca que se ubica en los límites con el estado de Guerrero en el municipio de González de Rosario en el distrito de Pudgar de Oaxaca y se ha identificado que en los últimos años se ha perdido gran parte de la cobertura forestal del territorio y es de preocupación por parte de la comunidad porque se ven amenazados los servicios ecosistémicos camporea asistiendo de agua regulación climática acceso a otros recursos como leña madera plantas medicinales etc. La mayoría de importancia ecológica porque en esta comunidad prevalece tan parte de los bosques del municipio la comunidad es mi interés por desarrollar actividades económicas actividades productivas y humanas se acercó a la universidad para poder desarrollar este tipo de proyectos de forma planificada bueno esta feria de la empresa lo que hace es implementar un riesgo en actividades productivas y para la planificación adecuada del territorio y la penetración de nuevas actividades productivas es necesario caracterizar los aspectos físicos y geográficos del territorio para este tipo de actividades es interesante y es fundamental incluir la participación de las mujeres en la toma de decisiones y en el terreno los objetivos y metas del proyecto fue planificar la participación comunitaria y el bosque de género y los recursos naturales de la comunidad de estudio nos producimos cuatro metas en este proyecto que fue realizar la caracterización productiva biológica y socioeconómica determinar las zonas con mayor potencia de sal agrícola y pecuario y determinar las zonas más altas de conservación y aquellas que tienen mayor vulnerabilidad de color además en la cuarta meta el equipo participante de poder capacitar a cuatro alumnos de la ingeniería de agricultura sostenible del Cruz Guagá como les comentaba el municipio de Zulífer de los limites con Guerrero en el distrito de Pucla tiene un alto índice de manipulación 17.8 de acuerdo a la CONAPO y algo muy interesante en esta comunidad fue uno de los primeros resultados que obtuvimos es poder entrar a trabajar en esta zona es una zona de altos conflictos es una zona de los focos a nivel nacional sin embargo es una comunidad bastante organizada ¿cómo fue el acercamiento de la comunidad? la comunidad realizó una solicitud a la organizadora de Manchaquipo a través del Proyecto Universitario Sur en los cuales ellos solicitaban la capacitación y que la universidad entrara con aspectos técnicos para que les ayudara al acercamiento de su territorio en este proyecto se trabajó sobre la caracterización territorial para esto en la asamblea la comunidad nombró una comisión para poder revisar los recorridos en campo ya que muchos de los trabajos que presentamos fueron recorridos en el muestreo en campo tanto de la caracterización de sitios como de recorridos en los límites ya que la comunidad hasta este punto no tiene un proyecto que debe limitar su territorio durante todas las reuniones y el trabajo se hizo énfasis en la toma de decisiones y entonces en la participación de las mujeres en esta toma de decisiones los materiales y los métodos para poder limitar nosotros el monígono de la comunidad hicimos recorridos de campo en todo el territorio todos los límites de la comunidad se fueron referenciando aquí tenemos algunas fotografías que pudimos tomar durante la ejecución de estas acciones todos los puntos que yo referenciamos esto lo hicimos en campo porque no había un código oficial lo pudimos proyectar a través de ese sistema de información geográfica en el ARMA que es punto 3 además el trabajo es bastante complejo no solamente en la comunidad tradicional sino en la comunidad pertenece a una zona de propiedad proyectiva de Ejino además pertenece a una zona administrativa que es el municipio y para eso era necesario también limitar las áreas regionales y las áreas principales a las que pertenece la comunidad para ello se tomaron datos vectoriales del INEG para generar un mapa de los límites del Ejino del territorio del municipio y de la propia comunidad que era nuestra principal área de interés posteriormente trabajamos con imágenes de satélites de sentineltos con una reproducción a 10 metros por pincel y estas imágenes corresponden al territorio de la comunidad se hicieron correcciones a esas imágenes de satélites radiométricas para pasar de valores digitales a valores de radianza y luego de radianza a valores de reflectancia y posteriormente esto lo trabajamos a través de correcciones raconténicas para tener una certeza y que hiciera menos que incluyera menos los aerosoles presentes en la compra para tener una caracterización más secreta del territorio además se hicieron recorridos de campo en los límites de la comunidad se tomaron 57 puntos de nuestro estrebo cada punto tenía una caracterización de la vegetación y a través de un proceso de sistema de información geográfica de supervisión clasificada y no clasificada se pudo determinar el uso de suelo y vegetación para los tres entes en los que estamos trabajando municipio y comunidad posteriormente para saber el estado de la vegetación que era una de las cosas que las reuniones nos comentaba la comunidad saber el estado de sus voces cuando trabajamos a través del índice de vegetación diferencial normalizada para el municipio esto lo hicimos por la imagen de satélite multiespectable y sacamos la caracterización del NDB para toda la comunidad además nos enfocamos posteriormente nada más en clasificar los usos de suelo y vegetación así como hay un diseño del imperio para la pura localidad que son los resultados que voy a presentar de aquí en adelante posteriormente ya que se hizo esta clasificación supervisada y no supervisada se hicieron reuniones con la comunidad para que ellos nos indicaran si era correcto nuestra clasificación nuestra propuesta sobre todo cuando ya teníamos que dar algunas opciones productivas en las diferentes zonas de uso de suelo y sobre todo vimos muy empáticos en la participación de las mujeres en la toma de decisiones de los resultados que obtuvimos el primer resultado no era de la administración de la violencia que conteníamos que la comunidad no conocía esa edad primero a través de los datos vectoriales del INEG vimos que el municipio de Constancia de Rosario tiene casi las 4.000 hectáreas desde 1972 y la parte de equidad de posibilidad colectiva tiene 1.262 hectáreas el municipio es toda la parte amarilla y el ejido es la parte rayada del ejido y vemos la comunidad que se ponía en un robo tanto en el municipio como en el ejido y eso tiene una superficie de 160 hectáreas que fue donde vamos a acabar recorrido la alimentación las tomas de puntos de muestreo y lo que hicimos la caracterización del territorio sin embargo la caracterización de su desarrollo de educación también se hizo para el municipio y el ejido porque aquí más adelante nos presentamos esos resultados sin embargo los tenemos y nosotros pensamos que esos íntimos pueden servir para que tanto el ejido como el municipio puedan integrar los resultados a sus planes de desarrollo municipal en los ordenamientos territoriales de aquí adelante vamos a enfocar en el polígono que es el de Piedra Blanca que fue el área del proyecto en el área del proyecto se identificaron cuatro diferentes usos de suelo y de alimentación el principal uso es el bosque es un área predominantemente forestal de 130 hectáreas de bosque posteriormente la segunda área de importancia es una zona ejecutiva con 24.5 hectáreas 3.7 hectáreas son áreas de vegetación o erosionadas hay que poner mucha atención en estas áreas posteriormente haremos algunas recomendaciones y solamente 2.5 hectáreas en el desarrollo urbano entonces como vemos la actividad predominante en la que se supiere en este polígono es el desarrollo forestal o el cuidado de los bosques en la comunidad empezamos a trabajar en unas propuestas que de aquí en adelante esperamos poder completar más con otros proyectos a través de conseguir otras fuentes de financiamiento que también la comunidad gestione sus recursos pero de las propuestas que tenemos es que dado que es una zona de gran importancia que las personas de la comunidad puedan recibir recursos por el pago de servicios ambientales a través de este esquema de suplicación de modos de carbono o que se haya que llevan a cabo las iniciativas privadas las organizaciones de carácter internacional o bien que puedan obtener recursos mediante el pago de servicios ambientales que está llevando a cabo la CONAMOR también estamos suponiendo un proyecto de turismo sostenible en la comunidad turismo alternativo turismo de aventura y en la parte de cultivo estamos proponiendo algunos esquemas de reproducción de agua forestal en las zonas de cultivo aquí hay una pausa para que es necesario poder identificar y conocer las áreas de uso de sol y vegetación de la comunidad para proponer estrategias de desarrollo y formarse en la vocación del territorio así mismo también hay bastante interés y hemos estado platicando sobre el establecimiento de unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre tanto de plura como de pago estos esquemas de carácter productivo que son una alternativa en ese tipo de comunidades y sobre todo en las áreas donde no donde estamos viendo que haya áreas de elevación o de elevación sin elevación o de elevación nada es importante y eso empezar a hacer más conservación de sueno y agua en estas áreas todas estas recomendaciones se hicieron llegar a la comunidad para empezar a trabajar en estos nuevos proyectos y ahora es tratar que esta es la primera parte de un proyecto que se espera continuar a largo plazo así mismo el índice de elevación normalizada del NDI nos indicó que la mayor parte del área que ocupa el territorio de piedra blanca es un área con índices entre 0.31 y 0.6 eso nos indica que es una vegetación en general sana sin embargo hay áreas por ejemplo en estas complementarias con NDI menores a 0.3 esas áreas representan un riesgo y al 13 punto la comunidad no lo sabía porque cuando cuando tienen valores menores a 0.3 en NDI se piensa que bueno más bien existen áreas que pueden estar siendo afectadas por el estrés híclico y esas áreas afectadas por el estrés híclico en temporadas como la que estamos viviendo ahora en temporadas de estiaje y de alto calor eso puede representar un riesgo porque puede iniciar incendios forestales y afectar a todo el bosque entonces en estas áreas se están poniendo se están poniendo medidas a la comunidad para que pongan en especial que es el control de incendios forestales que pueden iniciar o que hay más probabilidad de iniciar en estas áreas por ejemplo de zonas de guardarraya de algunas anjas de contención y monitoreo constante además pueden estar afectadas por otras plagas también nos indica el NDI mayor a 0.3 que pueden haber algunas plagas que es necesaria monitorear para hacer y evitar que se propague en todo el bosque que son los siguientes pasos que se esperan que se empiecen a tomar en esta comunidad entonces de manera general el conocimiento del territorio va a permitir desarrollar actividades económicas acordes a la educación del territorio y ese tipo de estudios es el tipo de trabajo cuando se confunda la parte técnica que nosotros pudimos auxiliar y el interés de la comunidad se puede generar alternativas de producción de desarrollo sustentable bueno muchas gracias por todos esos nuestros gracias bien gracias tenemos dos o tres minutos para si alguien quiere hacer alguna intervención si no yo podría hacer la compañía y luego yo podría hacer alguna pregunta si tengo dos preguntas la primera al maestro cuál es la población de piedra blanca y qué porcentaje son de mujeres la segunda en conclusión cómo participan las mujeres en este levantamiento se supone que es un proyecto a largo plazo y cuál es la perspectiva del trabajo de las mujeres también en este proyecto a largo plazo eso gracias va en el mismo sentido porque es importante ahora entrar en esa dimensión del grupo de género sin embargo si nos pudieras un poco comentar cuál sería el distintivo de este enfoque de género en cuanto a la metodología las prácticas los resultados sus conclusiones la exposición estuvo más basada en mapas que en las prácticas con el enfoque de género entonces por eso salió esta duda que sería muy relevante lo que se encontró y si gracias por sus preguntas miren la cuestión de los levantamientos con GIS pues son meramente técnicos pero en la planeación con la comunidad estuvieron siempre presentes mujeres incluso en el equipo de alumnas fueron dos alumnas y dos alumnos tratando de buscar la inclusión siempre de mujeres se capacitaron sobre temas de la identidad de género la situación desfavorable que tienen las mujeres en la toma de decisiones en las comunidades rurales y más digamos marginadas donde dominan los sistemas patriarcales que no tienen acceso a la tierra aunque ellas trabajan en todas las actividades que tienen o se involucran en muchas no tienen reconocimiento ellas pueden tener opiniones pero a veces no las pueden expresar directamente si no es a través de un hombre que es el padre el esposo o el hijo entonces para nosotros era muy importante incluirlas ellas participaron en el proceso de planeación en el trabajo todo el trabajo técnico participaron en los recorridos no en todos pero sí participaron en algunos y las propuestas ya después de que se hizo el análisis de las propuestas del uso más que podría tener el territorio con base a estas técnicas este estudio ellas también plantearon sus propuestas como el turismo donde pudieran tener ellas una mayor participación perdón la aprobación que tiene Carlos si me ayudas con esta porque no lo recuerdo exactamente si me escuchas en la sala si se escucha muy bien me lo orden escucha si si ah bueno si efectivamente la participación de las mujeres fue toda una etapa de planeación la composición del porcentaje de hombres y mujeres en la comunidad aproximadamente es 70% de mujeres esa información no la pusimos en el proyecto 70% de mujeres y aunque en términos legales los terrenos los bosques son propietarios principalmente de hombres la realidad en la comunidad es que existe mucha migración por parte de los varones ya sea trabajar las otras alegrías o como es también comunidad con altos niveles de marginación los hombres son los que están migrando y las mujeres son las que se quedan cuidados de en el otro aspecto es que nosotros presentamos los datos técnicos a la asamblea que estimuló el 70% de mujeres y las propuestas técnicas que aquí presentamos que son opciones de desarrollo que se van a llevar a cabo en los siguientes pasos fueron validadas y sobre todo salieron de la inquietud de esta participación tanto de las mujeres y el 70% de hombres en las asambleas entonces en concreto la participación de ellas fue la planeación en las asambleas y sobre todo en las iniciativas los siguientes pasos que siguen a continuación gracias bien bueno ojalá en el texto se pueda haber más reflejado esto cuando menos una o dos decisiones que han tomado las mujeres y las consecuencias eran de eso y las consecuencias de la Constitución ojalá por podamos observar porque si no no se enfoca el ejercicio no se enfoca el ejercicio con participación de mujeres que eso ya es un gran saludo eso ya es una gran aportación a la consideración del ejercicio que parece importante pero bueno eso es una más respondiendo un poquito es que la audiencia fue la fase inicial y si se involucraron pero creo que algo que podría responder la confundencia es que son las mujeres las que están son la mayoría y son las principales beneficiarias de los proyectos que se decida porque si se hicieron hay varias propuestas entonces todavía faltan a la visión cuál es el más viable y pues son ellas las que van a decidir entonces si esperamos ser más explícitos en el informe en eso estamos trabajando es como entre dos tipos más sí sí exactamente bien continuamos con otra presentación son las 11.56 propongo que tengamos una presentación más y nos vayamos a tomar agua ¿sí? le toca al maestro Raúl Reyes ¿y la discusión en la final? no hay una discusión pues lo hacemos al final de la prisa ¿no? ¿pero después del agua o después de las patas para retomar porque nos falta los 5 presentaciones muy bien muy buenos días mi nombre es Raúl Reyes Bustos este trabajo está dentro del programa de vinculación de productores de armas marginadas y de muy alta marginación y le pusimos el nombre de apoyo capitalero para la comercialización en este proyecto y haciendo pues desde hace mucho tiempo énfasis en que tengamos que meter y distribuir algunos alumnos hay 4 alumnos de la región que están colaborando y que son también de trabajo social la siguiente miren como pequeña introducción pues yo creo que la mayoría tenemos ya conocimientos del café en algunos años pues para México el café fue el segundo producto generador de divisa después del petróleo aunque ha tenido sus crisis pero sigue siendo pues muy importante para la economía nacional y además pues es uno de los productos que genera mayor cantidad de mano y obra en forma directa y en forma directa y además pues este yo creo que también sí se conoce mucho del café es un cultivo que se adapta a condiciones adversas sobre todo de relieve porque son de climas de relieve muy accidentados que es difícil que otros cultivos se puedan establecer en estos lugares la siguiente miren como problemática la primera problemática que encontramos ahí yo creo que sucede con la mayoría de los cultivos después de que ya no cola con azufo que no hay canales de comercialización sobre todo en estas áreas un tanto retiradas pues la gente tiene que vender como normalmente ocurre con muchos productos al intermediario al agoteador a la gente que más tiene posibilidades de poder sacar ese producto en algunos años pues este con estos precios a veces a veces el productor ni siquiera ha podido recuperar ni siquiera los costos de todos han existido años donde inclusive no no sacan el costo de lo que cuesta la cosecha y a veces lo tienen que inclusive de y a veces lo han tenido que dejar pues como a medias con la gente que lo va a cosechar porque no pueden pagar y inclusive en algunos años se ha quedado el producto sin cosechar en los últimos años como que se ha mejorado un poco pues este precio y más o menos pues se les ha dado un tipo más si esos pequeños productores quieren competir con el mercado nacional y con el mercado internacional pues va a ser muy difícil si no tienen una marca si no tienen un registro si no tienen pues la ilusión que requiere para demostrar que este café pues es igual o mejor que los cafés que los venden en algún otro lado y bueno pues también en la mayoría del país la delincuencia organizada ha sido muy este ha hecho mucha presencia inclusive la semana que teníamos para ir a hacer una revisión pues hubo asaltos por ahí la gente no puede vender su producto a veces en forma individual tal vez si es en pequeñas cantidades de 20 30 kilos pues se lo llevan como si fuera su equipaje pero ya si llevas una camioneta de una tonelada dos toneladas pues siempre hay un lugar donde te piden pues este su mochada el pago del piso etcétera etcétera y entonces han tenido pues ese ese proyecto ese proyecto miren que este 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 para llegar pues este a a estas comunidades normalmente se tiene que llegar primero con lo que ellos llaman el consejo de los abuelitos o sea no podemos llegar normalmente a otra comunidad donde yo voy con el comisario del tirán o con la el productor este individual o con el presidente de alguna sociedad y dirán también voy a trabajar en ese caso no yo tengo que llegar pedir este permiso decir a qué vamos o de qué vamos a hacer y entonces nos dice que ahora sí inclusive nos recomienda qué comunidades qué lugares las que puedan utilizar y ellos también son muy tradicionalistas con la comercialización a veces en forma individual no lo pueden hacer si no tienen la autorización del permiso o algo por eso de ahí que es la importancia de que nosotros este pudimos pues involucrar alumnos que son de la zona inclusive algunos son hijos de tejeratarios y tenemos por ahí a uno que es este le tocó que uno de sus familiares como que bueno perdió la vida pues en una sala la siguiente pues este el medio físico pues se encuentra pues en el oriente del estado de Chiapas es una zona montañosa con las coordenadas estamos en 17 grados 07 minutos de latitud norte y a los 92 grados 17 minutos de latitud oeste y tiene una latitud más o menos de 880 metros sobre el nivel del mar el clima es cálido húmedo pero las partes pues montañosas de mil a mil más de mil metros sobre el nivel del mar cambia a cálido pasa en cálido húmedo y con precipitaciones de mil seiscientos más o menos este milímetro ya es una precipitación muy buena y también el café pues lo consideran inclusive ya a esas alturas como un café de altura además de café pues este orgánico la siguiente bueno pues los objetivos con relación pues a la problemática decíamos pues que uno de los principales objetivos era pues tratar de ver algunas alternativas de cómo podemos ayudar a la comercialización de esos pequeños productos ¿sí? nosotros decíamos ahí pues algunas alternativas innovadoras pero queremos cuando menos algo que la gente pudiera de una u otra manera si programarse cuánto voy a cosechar cómo lo voy a hacer y a dónde lo puedo vender si decimos si logramos que se pueda comercializar pues obviamente los beneficios los van a ser van a ser mejores van a tener una mejor calidad de vida y además que se pueda servir como un modelo para las comunidades cercanas allí y poder inclusive pues este incrementar y la otra pues este si ya tenemos este algo de comercialización decíamos se puede competir ahora sí con las marcas de renombre si le damos toda la importancia que se tiene a ese tipo de procesos de café bueno la población es que esta es una sociedad de producción rural que se llama Vixley que se está integrada por el señor Miguel Ángel Márquez Salazar son 309 integrantes en el cual de ellos alrededor del 40% son mujeres y las comunidades pues aquí las tenemos aquí se habla sexual entre otros de los dialectos y son las que vimos en el proje anterior más o menos están distribuidas en toda esta ¿cuáles fueron los resultados? ¿a qué llegamos? miren finalmente se pudo obtener registro de una marca de una marca donde pues es ya la imagen de ese lugar y se trató pues de ver que fuera relacionado pues a a a a la zona esa como otro resultado fue pues que se hizo una acatación una elaboración de de café eso pues lo realizamos aquí aquí en Chatingo con la participación de alumnos y profesores inclusive estaban pues invitados y venían por los productores pero por diferentes razones desde el camino hubo por ahí también este paros y ya no alcanzaron pues este a llegar otro de los resultados fue que se logró tener pues el registro como café orgánico y este bajo los estándares de comercio y pues la otra gestión que todavía está por ahí en marcha es que aquí en Chatingo se pueda proporcionar un local una especie de una cafetería donde ellos vendan su producto directamente aquí como normalmente ocurre aquí en algunas cafeterías en taza o pues en parmenodeo de millos kilos un kilo inclusive ser los proveedores de las cafeterías de aquí de los arreglos de esa manera pues pensamos que ellos pudieran tener un poquito más de beneficio dado que en esa región mucha gente inclusive tiene que vender el café en cereza ni siquiera lo vende en pergamino porque pues a veces desconocen qué innecesidad y obviamente los precios son muy malos la siguiente esta fue la marca se realizaron muchas presentaciones y pues se tuvo que apoyar en el Códice Mendocino y esa finalmente fue la marca y el logotipo que quedó para para esa región que se llama Mr. Claver y que quiere decir café de la mesa la siguiente bueno esta fue la evaluación asesorial que hicimos aquí en Chapingo la idea era que los alumnos y los profesores y la gente de la clase pudieran pues este tenemos la fecha donde podíamos que nos dijeran cuando menos el el color la visibilidad el aroma el sabor y poder pues decir que al menos cuáles criterios o menos que más la gente pues esta reconoce la siguiente es la anterior ese es uno de los este alumnos de aquí de paracentología está en sexto grado que está haciendo su su este trabajo social y es uno de los valientes que le tocó a su pariente pues este en el en el en el en las altas si siguiente sigue la esa fue la 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 picha si se les entregó acá los participantes a ver usted como lo ve con el olor con el aroma con esto y tenemos pues la concentración ya de los este de los de los datos obviamente pues este fue una primera prueba pues requerimos que sea quien también que conozca un poquito más de café como para que nos pueda dar más información porque muchas veces pues a veces la gente conocemos el café de qué calidad va entonces esa fue una de las situaciones que pues le avanzamos bastante pues este año con relación pues a la certificación de café orgánico y comercio justo pues yo creo que yo no sé cuántos han trabajado con la certificación de algunos otros productos como orgánicos a veces es muy difícil porque además de todos los este análisis que requieren pues a veces también se requiere que los productores tengan datos de cuántos este cosecharon en qué época etcétera etcétera y el productor a veces no tiene todos esos datos y se le dificulta pues un poco más además de que pues si se cada inspección pues requiere pues este impuesto se comenzó con la compañía esa de el bañacer y terminamos con vetrocer esa fue la que terminó para dar pues este el registro como café orgánico que obviamente pues este es el inicio recuerden pues que para café orgánico pues requiere para no perder este registro se requiere pues una serie de pasos en lo sucesivo para que siempre que se requiera alguna visita alguna inspección podamos pues demostrar que sigue siendo este café en muchas regiones cafetareras de México realmente es un café orgánico en forma natural lo que sucede es que no está certificado si vamos por ejemplo a Oaxaca o vamos ya la va siguiente bueno también se hicieron pues este todos los las acciones los requisitos que solicitas en la SICA para la explotación del producto esa sería ya una página web aquí ya se puede solicitar a través del mercado libre y bueno aquí nada más esa es la última aquí llegamos miren se hizo un análisis de los costos de una taza de café y decidimos el estado normalmente ya de entre 40 y 45 pesos de tal manera que la parte de arriba verde es lo que regresa al productor por los gramos que lleva cada taza de café lo otro es los costos desde el vaso la gente el salario etcétera etcétera y toda la ganancia es esto que se requiere o cuál sería el objetivo que el productor todavía dando un precio relativamente bajo de 20 o 25 pesos este la hay un margen de la tasa que nada más tuviera la misma el mismo costo de producción y todo lo más fuera gracias muchas gracias gracias muy bien gracias maestro por compartir esta experiencia seguramente hay muchas preguntas nos vamos a ir un poco al final parte de nosotros somos hemos participado como los comités técnicos de certificación yo participé en Ocia en el capítulo médico dio sea para la certificación pero ¿les parece si damos 10 minutos para respirar las piernas tomar aire o exigir para que pasen por ahí se ve como pues ya lo sé si escuchan el pulmario se están escuchando la serie vienen los 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 nuestros recesos le toca al compañero pero vídeo es en camino y nos van a hacer el favor de presentar los resultados del proyecto que se denomina el transpatio como fuente de ingresos para el producto de alta baquilidad así es muy buenas tardes también compañero al maestro claudio y bueno, ya tiene algunos problemas para llegar y dado que estamos en el mismo proyecto no voy a atrever a comentar lo que más sé de este proyecto para ustedes y empezando con esto, ¿por qué se planteó este proyecto? y para mí es porque quisiera en un primer momento distraer un poquito su atención y quizás aspirar un poco su concentración en la alta marginación los actores principales son las familias pero las familias en ausencia de los varones que a partir de los 15 años migran es necesario fortalecer las capacidades, el entusiasmo y la dignidad de quienes se quedan permanentemente en esos sitios de alta marginación pero este es un objetivo muy grande, permanente con actores diversos, quiero decir motivados, desmotivados sobre todo ante una condición normal que pide para todo dinero todo implica dinero, todo implica dinero ellos lo hacen de otra manera, se ayudan mutuamente intercambian experiencias, intercambian productos, intercambian lo que más pueden pero cuando ya el intercambio por la condición de alta marginación es limitado entonces hay que buscar salir de esa condición entonces este proyecto se planteó fundamentalmente para los habitantes permanentes de la zona de alta marginación entiéndanse, mujeres adultos, mujeres adultas, mujeres jóvenes y niños incluyendo niños, es lo que quiero decir se planteó con esa visión, o con ese ámbito de trabajo entonces el trabajo se puede replicar para todos los traspatios que podamos avanzar pero por eso tenemos que empezar entonces si lo ponemos en algunos traspatios aspiramos a que se pueda replicar con esa población de alta marginación que permanentemente está en esa zona esa es la aspiración bueno y para manera de introducción pues decir que precisamente es el traspatio y la alternativa es el primer momento en donde la gente acude para su autoconsumo y quizás, que es lo que queremos que tenga excedentes de producción eso es lo que queremos y bueno, las condiciones las conocemos no las quiero repetir pero no consumir el tiempo sino irme hacia resultados bien, adelante ¿sigue? sí, aquí sí resaltar que queremos pues no reducir la migración de esos jóvenes solamente por una idea que pudiera surgirnos en otro lado queremos ir a acompañar a acompañar a los padres queremos ir al núcleo familiar y decirles dentro del núcleo familiar podemos producir para que se reduzca la migración eso es lo que queremos y que bueno, ellos vayan mirando algún escenario de esa posibilidad sí, con pocos recursos porque pues así es las razones de alta marginación son de muy pocos recursos y también hay que decir para muchos proyectos el hecho de que migre ya no hay mano de obra para los proyectos locales los que se quedan entonces, ¿qué hacemos? bueno, busquemos algún escenario adelante entonces bien debemos reconocer que esto está para la diversidad también queremos que la diversidad de las zonas de alta marginación la diversidad en plantas en este caso hay más diversidad pero por ahora en plantas sea aprovechable esa es otra de las alternativas que ya no hacen nosotros estamos reconociendo el propio trabajo que ellos hacen y no queremos que se pierda no queremos que se nocione esa diversidad adelante entonces ¿qué dijimos? en la estructura de proyectos ¿qué tenemos que decir? promover la capacitación el acompañamiento de pequeñas unidades de producción de tiendas de traspatio de zonas de muy alta marginación que esto tenga excedentes de producción comercializados ¿en dónde se hizo? en la independencia de Chiapas focalizado a traspatio bien pero en el ánimo de que esa diversidad de plantas con aprovechamiento medicinal ornamental con esa misión la lleváramos a la realidad y dijimos bueno vamos a hacer un mercado un estudio de mercado en la proximidad de esta sede de la universidad y vamos a ver qué tanto podría interesarle esta diversidad como medicina ornamental a quien dice el bingo es su primer ejercicio que nos presentamos el otro entonces la gráfica que podría decir qué tanto las personas están dispuestas a comprar los elementos que produce el traspatio con soluciones medicinales de los que ya conoce de las plantitas que ya conoce como medicinales que tan dispuesto están y vean aquí quién las prefiere quién las prefiere ese ya es un indicador para muchas cosas sí la salud sí para saber cómo presentárselo a este a este público al público preferente pero también queremos desarrollar este otro a partir de estos datos también queremos desarrollar este otro quizás ellos no están tan dispuestos porque no les conocen entonces vamos acercando el público bien como parte del estudio de mercado también y como tiene frecuencia de consumo de 10 por semana por 10 por 10 cuál es la mayor frecuencia 15 a 25 de 10 por semana qué les gusta tres veces a día podemos consumir así ese es un buen indicador para el mercado qué nos quiere decir todo esto porque si lo creamos directo del traspatio para un tianquis como el pico chapingo podría tener oportunidad y si esto lo podemos replicar en estos traspatios y en otros mercados entonces estamos generando alguna idea y algún proyecto que pudiera ser replicable esto mejoría en las zonas de alta margen también se preguntó la disposición para apoyar el proyecto y vean es interesante si hay de 100 personas o edades si hay quien si la gente está dispuesta si está dispuesta no los dejaría solo se puede replicar se puede pensar que si hay más núcleos a donde podemos asistir hay gente que está dispuesta a apoyarlo y también por el consumo con la medicina por semana claro aquí también a partir de los 40 es notorio la influencia es notorio también bien para que sigan ya vamos a terminar ¿qué hicimos también allá? que se cultiven de siempre con todos los conocimientos agronómicos y respetando la cultura respetando la biodiversidad y la participación estratificada según la familia respetando todo ello proponerles que allá mismo se le quite la humedad para que allá se pueda conservar y que si se pretende trasladar hacia los mercados entonces ésta llegue en buenas condiciones ¿y cuáles serían las condiciones que ya se lograron en este proyecto? amablemente les invito a verles aquí es así ¿qué se construyó? pues un cruce cadero solar también se exploraban otros mercados hicimos la prueba para Mercado Chapingo pero ¿qué pasaría si acudimos a las tiendas de autoservicio? ¿por qué tendríamos que acudir? porque bueno también aquí no tenemos nuestros propios problemas bueno aquí mismo la comunicación con nosotros mismos no es tan adecuada hubo ahí pero hay otras dificultades para que el proyecto participara en el Chapingo entonces buscamos otros mercados entonces de ellos tuvimos algo que nos interesa comunicarles si hay intención de compra para este año de estos productos que ustedes también la quisieron bueno acá para la audiencia que no está presente en esta auditoria les dejamos ver algunas de las presentaciones de los productos en donde se hizo énfasis a partir del estudio de mercado en la presentación y así también plantas de aromáticas secas y sin el uso de plásticos en vidrio y en material natural y así claro ¿qué nos queda pendiente? pues avanzar en el tal que el raño lo síndica para cumplir con lo que hace la tradición hacer llegar desde el traspatio y dando oportunidad a los tratos medicinales de las comunidades de la legislación donde trabajan bien con mujeres jóvenes niños para que tengan oportunidad ahora en el siguiente ciclo de renovar estos productos y hacer llegar a ser los compromisos bueno sí también nos queda pendiente que quede otro producto los reportes de servicio de servicio social y se cumpla con ese requisito ya se elimine ese problema de los chicos que participaron en el proyecto ya van a cumplir sus servicios sociales para hacer un fondo ellos cumplieron ese requisito y ya solo les quedará el restante de las carreras de los participantes y su proceso de titulación queremos también entregar cuentas sociales actuales realizadas que ya no tengan pendientes de la escolarización que se aproximen a la profesionalización ya con su cédula entonces en este proyecto nos unimos a la idea de que se cumpla con los requisitos de la escolarización para que nuestros chicos salgan ya no como pasantes que deben servicios sociales que deben muchos servicios ¿no? nos acercamos también con ellos en este proyecto a eso de mi parte sería todo y agradecería si hay participación adelante tenemos un minuto lo podemos aprovechar eficientemente si hay algún comentario ¿no? ¿no quiere? compañero ordenamos para la tóngula adelante bueno yo realmente querría porque he escuchado muchas interacciones pero ahorita que se habla de esta experiencia generalmente los proyectos que están trabajando ya incluyen alumnos servicios sociales nuestro planteamiento original fue que no querríamos eso porque de alguna manera trae ciertos intereses y nosotros buscábamos más interés de las comunidades y de las organizaciones sociales en cuanto a sus problemas pero ahora por ser vuestro realmente también en su momento tuvimos la oportunidad de tener el servicio como trabajo de campo materia nativa más que simplemente lo del servicio social que se puede aprovechar para eso y también para titularse el mismo trabajo de campo y entonces habría bueno las estancias profesionales también permiten alguna cosa de esto entonces como que habría que buscar integrar estas actividades que están ahora impulsando el servicio social con alumnos para orientarlos también a las estancias al servicio social y algún documento de titulación pero entonces buscar que académicamente también el servicio se acredite como algo académico porque incluye investigación incluye la posibilidad de docencia creo que algo que estoy observando es que faltaría capacitar o sea dar cursos o talleres a los que estén haciendo el servicio pero como ya hay cierto grupo ya sería el caso obligatorio y nosotros lo impulsábamos mucho con cursos pues también extracurriculares o facultativos pero creo que habría que retomar algo de lo que ha sido el servicio para poder darle mayor proyección ahorita que están viendo estas cosas así es yo creo que ahora está adelante de acuerdo pues maldita quería complementar un poquito a las comunidades que están en todo el camino yo soy responsable del servicio social en la universidad me he estado dando cuenta que ahorita que he estado en las presentaciones realmente si se ve ahora si que influía los proyectos de los maestros porque están integrando estudiantes y bueno será de alguna razón también porque a partir de que se lanzó una convocatoria la año pasada a través del doctor Gerardo Oles donde a menos un programa que era integrar estudiantes al menos un estudiante pudiera registrar su servicio social eso que da motivo a que pues el estudiante tal vez le estemos abriendo un poquito más la puerta de lo que tiene que tocar pero de alguna manera tenemos que darles esas oportunidades darles el problema de que hay buenos proyectos en la universidad en los cuales pueden agarrar experiencias y salir a campo realmente a ver la realidad entonces yo creo que ahorita como estaba diciendo el doctor que me admiro que porque no ir impulsionando a esta actividad no únicamente en instancias ni en tesis profesional como algo importante dentro de su currícula es pues finalizar eficientemente su licenciatura pero creo que yo desde el servicio social vemos que hay una gran experiencia que pueden obtener ellos y decir que a lo mejor fortalecen mejor sus de ahí que si esas experiencias van a fortalecer realmente lo que son si van a si van a para ser buenos extensionistas van a ser buenos investigadores van a ser buenos catedráticos desde ahí parece ser que empiezan a surgir verdaderamente sus vocaciones incluso se dan cuenta de sus debilidades fortalezas y regresan a los amigos para fortalecerlas bueno mi pregunta en concreto sería maestro que tanto pudiera estar impactando esta labor que ustedes están haciendo en integrar estudiantes realmente si se sensibilizan los estudiantes y no decir que es solamente un carácter nada más el tráfico y el tráfico para poder pulsar la siguiente etapa una estancia o una apreciación profesional incluso ya ya finalizada su licenciatura pero ¿de qué manera se sientes que si realmente el muchacho del servicio social se ve ya comprometido a organizar labores como una proyección profesional pero ya sobre la realidad o sea en tus proyectos si ves esa posibilidad de sensibilizar mejor a los muchachos y pensar que sus actividades a futuro sean mejores profesionalistas profesionalistas hay otros extremos hay gente que todavía no es sensible y que incluso puede decir que participa de mala manera necesita que se le olvide pero hay otros la mayoría que si son sensibles y de esos sensibles no son sensibles sino personas comprometidas muy comprometidas que es al revés ahora nos trae incluso para muchas cosas y no solo para cumplir con el requisito sino también para por ejemplo juzgar diseñar analizar materiales y en el otro proyecto voy a presentar los avances el otro proyecto que buscó de estas plantas de plantas no en esta zona tomar semioquímicos como como posibilidad para sustituir o reducir el uso de elementos contractuales y técnicos entonces hasta ahí gracias agradecemos las respuestas y las preguntas sobre esto que estudian en esta etapa formativa vamos a pasar a otra nueva presentación gracias maestro gracias me toca maestro cantarino gracias adelante con tu proyecto presentación de resultados gracias en este proyecto participamos 8 personas 2 profesores y 6 alumnos de la carrera de dinero de desarrollo de forestal 5 alumnos de sexto año y uno de quinto los 5 alumnos de sexto año están haciendo servicios sociales entonces en esta ocasión vamos a presentar los resultados 2 alumnas de la carrera de sexto año de la carrera van a presentar Lisbert Reyes Nostraza y la alumna Daniela de Marques Sánchez pues adelante gracias hasta luego Siguiente por favor Siguiente Bueno los objetivos a cumplir en este proyecto son dos principalmente uno es el aplicar saberes agroecológicos de la carrera de ingeniero de desarrollo forestal en situaciones y problemáticas productivas de la comunidad de Sechón y Catán en conjunto con el diálogo de la aprendizaje como las familias involucradas y el segundo es la comunidad de este municipio con la universidad entre proyectos que conmuevan el intercambio de saberes tradicionales que ellos tienen con los técnicos que nosotros estamos adquiriendo en este siguiente por favor este bueno la metodología que se utilizó para este proyecto se dividió en tres fases la primera es el trabajo de gabinete que en este fue el reconocimiento que se hizo de las familias que iban a participar con nosotros la segunda fase es el trabajo de campo que se dividió en cinco líneas la primera es la producción localiza de ceneras y cosecas la segunda es la recuperación de cachemania la tercera es el enriquecimiento del solar con frutales y mejorados la cuarta es la producción de mexilera de ronquil y la quinta es el manejo que es la templada sin fumar y la fase 3 fue el trabajo participativo con la comunidad y pues este se hizo gradualmente en conjunto con el avance del proyecto siguiente por favor bueno Xoché se ubica al lado noreste de Tlatán a unos 50 kilómetros de Mérida la capital el sismo que presenta es un húmedo y sus suelos son principalmente pedregosos este este es un pueblo maya con un pasado principalmente en el de enero hasta el 1990 este ese es un dato cultural que que encontramos en la comunidad siguiente por favor bueno dentro de las características socioculturales de Xoché este las tenemos divididas en dos una es la población y servicios que encontramos en los de 2020 y la segunda es las tierras religiosidades y el sistema con el cual de forestal que ahí se maneja Xoché este tiene aproximadamente 344 habitantes distribuidos 3 mil 3 mil 44 habitantes este distribuidos en 900 familias las cuales este adverten cuatro miembros en promedio este es un es un pueblo maya que predomina el incluismo maya español a un 96% presentan escuelas que cubren el nivel básico que es primaria secundaria y uno de nivel medio superior que es laboratoria cuentan con una clínica de bienestar que elabora los ejercicios de la semana tienen este agua domiciliaria y energía eléctrica el 95% de las familias este cuentan con áreas deportivos culturales como un campo de béisbol este cuentan con pequeños comercios y tiendas este al menos una iglesia católica y cinco templos protestantes encontramos también que la población de Soxel tiende mucho a migrar hacia Cancún y la ventura maya y son principalmente la población que ronda de los 18 a los 40 años de edad en el momento en cuanto a las tierras digitales del sistema agropecuario y forestal que ahí tienen el ejido cuenta con 3.545 hectáreas de las cuales son participantes 351 hidratarios y utilizan estas tierras para algún cultivo común cada hidratario posee al menos 10.4 hectáreas dentro de ellos encontramos 50 agricultores y algunos se dedican a la ganadería ruina también tenemos que poseen amplios y excedidos aves tradicionales sobre el colicultivo de la pipa maya que es la indecra maíz frijol y calabaza en cuanto al grupo hortícola manejan especies de sandía frijoles pelón jícama algunas variedades de chiles como el chatí el buce y el habanero entre otros cultivos tienen una tendencia hacia los sistemas agroforestales si incluimos la de vía fin escala y pues tienen una presencia de alta biodiversidad en los hogares y las marcelas de este mismo siente por favor este bueno la primera de trabajo es en eras y cosecas en cuanto a las eras hicimos primero la preparación del terreno en cuanto a la limpieza el acercado y la liberación de las eras luego se construye la eras al hacer el trazo en promedio las eras que se construyeron fueron dos por solar con unas medidas de un metro por diez de largo para la tierra aquí hay mucho acá que es tierra roja y esto se mezcló con abono que es el esterco de bovino a una proporción de tres a uno tres sacos de tierra y uno de esterco y pues también se empiezan a atrasar dos furtos para dividir la era con los cultivos que se manejaban pero en este caso fueron zanahoria aceta becabel y calabaza italiana siguiente por favor este bueno aquí en las imágenes que se pueden visualizar en la primera podemos ver la germinación de cilantro y más a fondo hay rama los riegos aplicados al principio fueron casi diarios para mantener la humedad del suelo luego en la segunda imagen vemos el desarrollo de las plantas de zanahoria en su susto vegetativo y al fondo llevamos repollo ojo para esta etapa los riegos fueron más distanciados se aplicaron de dos a tres de la semana y en la última margen podemos ver el cilantro que está listo para cosechar debido a que la variedad del cilantro que aquí se siembra no es tan largo es una planta muy mediana que se cosecha fácilmente al mes al mes ya se está luchando el cilantro siguiente por favor en cuanto a las localizas en pocetas la preparación de la poceta fue aplicar el suelo adicional igualmente el seco de bovino se hizo el trasplante de la plándula y el plástico fue diferenciado según el inicio del ciclo fue diario y posteriormente fue cada tercer día el distanciamiento entre cada surco fue de un metro y entre cada planta fue de 50 centímetros las especies que cultivamos en las pocetas fueron tomate coni berengena y la variedad de chiles que es manera habanero y dulce aquí en las imágenes podemos apreciar el preparado la siembra y a lo largo de estas imágenes el ciclo o la evolución que tuvieron en el solar la siguiente por favor la recuperación de cancha y malla se refiere a esta estructura que podemos apreciar para tener una cama elevada y poder sembrar en ella los materiales que utilizamos fueron locales que fue el bambú el casi 95% de la estructura está hecha de bambú y las orquetas que se utilizan para acentuar la base son de quintinche que es un árbol regional y se utilizó la tierra roja que se cancaba y esta se mezcló con estiércol de ganado domino las plantas manejadas son de repollo y estas ya contaban con un mes de edad a la hora de su trasplante desde aquí podemos ver que se puso un año negro para que la tierra no pasara a través de los espacios que quedan en el bambú a la hora de poner la cama y en la última imagen podemos ver la evolución de la cor la cual se le hicieron algunas codas por las hojas por la presencia de hojas que tiene durante su ciclo que a veces no son útiles no lo que se come la cola que se va generando el secho siguiente por favor bueno la que sigue exponiendo será en compañía la tercera línea de trabajo fue el enriquecimiento de sonar con frutales mejorados al principio se hizo un diagnóstico de las especies que ya se tenían en los sonares y pues en conjunto con las familias se les preguntó se les consultó en algún frutal que ellos consideraran de interés esta siembra de frutales fue igual en pocetas y fueron desechas a una profundidad de bueno una característica de estos suelos en la comunidad es que son suelos pedregosos con una profundidad menor a 20 centímetros esto pues es importante mencionarlo dado que pues la siembra normalmente se bueno las pocetas se se desvenían entre 30 a 40 centímetros pero pues obviamente por cuestiones de suelo de allá pues la comunidad femenina al igual que en las pocetas anteriores pues se hizo una mezcla de tierra tierra un caque y algún orgánico que fue de bagazo de que siguiente este también además de pues obviamente del enriquecimiento se hizo un control y prevención de enfermedades con los especies que ya se tenían en los solares y esta pues incluye la poda de los tanjones para facilitar la sombra para eliminar la sombra hacia las eras y también la aplicación de caldo mordeles como mucicina siguiente en esta tabla se presentan las especies bradas en los siete solares y pues obviamente se puede dar cuenta de que fueron aproximadamente 19 especies diferentes todas este a partir del interés de las familias y pues hay un número individuos digamos que el número total de árboles en rato pues fueron sesenta y tres siguiente la cuarta línea de trabajo hacia siguiendo esta línea de manejo agroecológico fue la producción de la ciudad de lombriz como fertilizante para las eras y pocetas se hizo principalmente con materias primas locales a excepción de la lombriz y obviamente se tuvo que comprar en otro sitio este pues ajá bueno las máquinas primas utilizadas pues fueron la roca dura el abono animal las pajas los trozos y casta la fruta siguiente se colocaron dos camas de remincomposta en dos horarios diferentes y este siguiente y una vez este obtenido el exibio de lombriz se aplicó a una dosificación de dos litros del exibio loco por 18 litros de agua y fueron aplicados de forma directa este o por medio de aceptación siguiente la última línea de trabajo para cerrar esta línea de manejo agroecológico fue el manejo de plagas fue el manejo de plagas y enfermedades en esta presentación se notan las principales plagas que obtuvimos que fue la presencia de mosquita blanca el litro de chile la punca sartona el agro blanco y la diabólica siguiente las prácticas que se propusieron pues fueron la producción de plantecidas naturales en extractos naturales principalmente de chile con brazo también se ocupó el cartonel y el cartónel en cuanto a control físico se propusieron la elaboración con la elaboración de materiales reutilizables que fueron botellas de plástico y se colocaron morillas azules blancas y rojas además trampas de enlace y para el control mecánico se utilizó la eliminación manual de chile sintomaticada basa en el chile fue a causa de la presencia del tribunal de chile que ocasionó la caída de los chiles entonces se quitó manualmente siguiente en cuanto a las enfermedades la principal enfermedad es encontrada pues el chisón tardío y pues para esto se utilizó el cárcel por terés siguiente si quieren exponer su conclusión por favor ¿correcto? ¿síguete? bueno en cuanto a las conclusiones en este proyecto se observó un proceso gradual de inmolucrimento de la familia y pues obviamente en la comunidad solar pues se se observa un alto potencia productivo de tipo artícola y el equipo universitario logró dar alternativas arqueológicas no solo en el público técnico de la centralizas sino especialmente en el control integrado de plagas y en elaboración aplicaciones orgánicos de bajo impacto ambiental y de fácil acceso para la economía familiar sería todo bien gracias al equipo de yucatán pasamos a la siguiente presentación de la maestra en ciencias María Juan López Maracán Carrera con su proyecto que es el establecimiento es muy bien para la propia acción de Andraves en la comunidad de San Sebastián Placolula municipio de Pueblo Cisla de Pueblo Cisla y Cisla adelante maestra si nuevamente buenas tardes a todos diferente a nuestro público escaso pero me parece de un alto valor pues voy a trabajar más bien voy a comentar en poco tiempo el proyecto de servicio social de un estudiante de ingeniería restauración forestal actualmente se encuentra en el séptimo año es Flavio Villatorro y pues está trabajando precisamente en la comunidad de San Baltazar Tlacolula municipio de San Juan de Cisla en Oaxaca el proyecto se trata de lo siguiente es establecimiento de un vivero para preparación y conservación de tres agaves salmiana botator y el americano así como también tres especies alborias como son Licea neocenses se preguntarán quién es pues es precisamente el falso laurel que es el que andamos comiendo precisamente las comidas Licea neocenses es una especie que es incluida en la nación 059 con un estatus de en peligro de extinción así como agave potatún alas tobalán que es precisamente de los más preferidos junto con el agave karminsky madrecucha en oaxaca que son los más solicitados y también en guerrero para mezclar entonces potatún también la tenemos en la 059 a esta agave y precisamente al realizar sus servicios sociales de restauración forestal en esta comunidad se va a aplazar la coluna se da cuenta de que pues es necesario estar protegiendo conservando y también porque no fomentando propagar estas especies y dada la situación de alta marginalidad que presenta San Mandazar la coluna pues buscar la alternativa no solo de conservación de estas especies sino también buscar posibles ingresos a través de manejo de algunas de ellas sobre todo LITSEA que la tenemos prácticamente muy demandada en la gastronomía y para uso medicinal y como contator en el caso sobre todo se da la tarea este joven en servicio social y comienza a realizar el proyecto comentamos y me convence de que es posible sacar adelante este proyecto de establecer ese vivero para estas especies la siguiente por favor hablar de San Sebastián Tlacolula es una población no más allá de 500 habitantes en donde están involucrados en el establecimiento ya del proyecto de este vivero hay 10 jefes de familia incluyendo a las esposas a las hijas etcétera participando ya en el proyecto tanto los adultos los jefes de familia como también las mujeres que integran en las familias es necesario hablar de que también es una comunidad con alta migración de los jóvenes sobre todo varones y por supuesto los que se quedan en esta comunidad los adultos adultos mayores las mujeres los pequeños en fin es una necesidad para llevar a cabo el proyecto lograr el financiamiento y se echa a andar este proyecto a través del servicio social de este joven con todo el ánimo muy comprometido el chico me tuvo que convencer para participar en la búsqueda de financiamiento y pues me hizo manita de cochilo y dije bueno va y entonces aquí estamos gracias la siguiente estamos hablando de San Sebastián Tlacuérgola porque estaba comentando el proyecto en un momento dado con el doctor Diodoro que es nuestro experto también en agaves y en cartacias entre ellas o pulquias y me comentaba me decía ¿por qué hay agaves salmiana? si es uno de los pulqueros que usted lo sabe muy bien la Salve Tlaxcala se encuentra a más de mil y tantos metros sobre el bien el hermano y que hay 2700 digo sí claro pero estamos hablando de que San Sebastián Tlacuérgola está dentro de la reserva de la biosfera de Tehuacán y Tlacuérgola y tiene límites precisamente con la Sierra Norte de Oaxaca entonces hay gradientes altitudinales en los cuales vamos a tener este tipo de especies por lo cual decía ah vaya habéis hablado precisamente entre ellos el agave americano que en Guadalajara dice el agave del magueña roqueño del cual también sacan destilados y pues tenemos esta posibilidad de una biodiversidad en términos de agaváceas San Batasal Tlacuérgola está presentando más de 10 especies de agaves que a la fecha pues hace falta identificar pero ya tenemos cuando menos a estos tres que necesitamos empezar a proteger a fomentar y sobre todo intentar lograr con ellos que la población entienda nos estamos dando cuenta que la población considera que trabajar con anaves con estos en particular es un proyecto a largo plazo y quisieran tener en el corto plazo ya los ingresos por ello entonces está el trabajo de este FLAVRE el joven estado del servicio social y actualmente en estancia está realizando talleres para poder hacer la comprensión de que las agaváceas valen la pena y poder llevar un programa de manejo precisamente para empezar a propagar aprovechar algunas de estas especies y sobre todo para conservación de suelos en esta región Ádila y con suelos bastante degradados en fin la siguiente por favor entonces tenemos a estos a estos 10 jefes de familia que están involucrados en el trabajo se dedicaron a trabajar la siguiente por favor y se dedicaron ahí tenemos alicea les hablaba de esta especie que está en el 11-59 ya con un estatus tremendo que está en peligro de excesión que es el famoso les decía el laurel de la sierra o alzó laurel la búlcera copalífera pues los usos que damos es precisamente para los rituales y también porque no esa manera dolorosa y la otra búlcera simarupa o palomulato que se utiliza precisamente lo vamos a necesitar no solo para también los cercos vivos sino llevar también aquí los suelos porque es sumamente bondadosa no es muy exigente en cuanto a características de suelo humedad en fin la tenemos y ojalá salga adelante está saliendo adelante el proyecto de estos jefes de familia de San Matasat la comunidad la siguiente por favor aquí están los objetivos decía ya les había comentado el objetivo es el establecimiento de ese vivero es un vivero de tipo convencional no tiene riego por supuesto en todas las actividades el riego el deshierbe etcétera participan las familias los jefes de familia para aquellos trabajos duros pesados y también las mujeres esposas hijas etcétera participan en actividades menos que necesitan menos trabajo menos esfuerzo como es el deshiervado el riego vamos a ver después más adelante cómo estamos haciendo la recuperación de semillas o compramos semilla en algunas especies o en algunas agabacias pues estar extrayendo sobre todo salmiana es traer dulcijuelos en agave americana potatón sabemos perfectamente bien que no se le produce dulcijuelos sino hay que traer semilla y en general entonces los almacios el recurso que otorga la Universidad de Chapingo a través de la Dirección de Extensión y Servicio pues fue sumamente valioso ya se agotó se utilizó en el establecimiento del vivero el cercado la malla sombra todos los insumos requeridos para precisamente entre ellos la compra de semillas de algunas especies las plantapandas etcétera etcétera y la manorio la fue a base de Fayna han brindado su mano de hogar que es los ejes de familia y parece ser que dentro de la comunidad independiente de la curiosidad de decir bueno y que están haciendo acá se acercan y demás oigan pero eso es a largo plazo no ya empieza a creer a crecer la idea de inquietud y decir bueno pero por qué lo están haciendo si eso es a 5 años 8 años cuando tengamos ya ropa todo el mundo etcétera a decir bueno vamos a hacerlo por qué no con nuestros pequeños recursos recursos locales vamos a echar a andar todo esto en fin mano de obra la han brindado Flavio pues también en cierto momento tuvo que integrar sus recursos de la estancia que otorga la universidad porque pues es necesario sacar adelante el proyecto y el proyecto está presente bien la siguiente por favor 3 minutos sí ay perdón tenemos la la meta a corto plazo son el lograr 20 mil plantas distribuidas precisamente por favor la siguiente distribuidas precisamente el agave el tobalá el americano el arrojeño y el salmiana el pulquero bien el agave en fin también tenemos la necesidad la siguiente por favor ya tenemos entonces la germinación de las plantas de agave ahí están presentes y la siguiente por favor la obtención de cuelos aquí está Flavio pegándole el uno es el trabajo un poquito difícil al cual sí debe entrar la mano de obra masculina porque pues hay que darle algo de esfuerzo en fin está el proyecto va adelante y la siguiente por favor porque me queda un minuto ahora la asignación de la distribución de actividades ya lo decíamos están definidas en términos de mujeres o hombres mujeres que participan de las familias que están acá los jefes y ellos están interviniendo constantemente se han establecido roles se han establecido sus horarios precisamente para cumplir con todas estas actividades y algo muy importante el agua me estaba comentando y falta que vaya la próxima semana darle una visita a San Juan de Santa Colola precisamente y conocer el trabajo duro que están haciendo de establecer una olla de agua ha sido bastante trabajo durante el cual están participando los jefes de familia para tener un abasto segundísimo del agua el agua en un vivero forestal es básico gracias la siguiente estos son los resultados en números tenemos 5 mil plantas de agave salmiana 8 mil de potatón 5 mil de la americana 400 de el falso laurel 800 de púrcera copalífera y 800 de púrcera semanita lo interesante aquí es el proyecto sigue porque al tener nosotros sobre todo lincean y ausencias en esta comunidad llegan los coyotes o los intermediarios y se está extrayendo el falso laurel de las plantas silvestres se compra ya saben a precios irrisorios el kilo y precisamente esto es la pérdida de este falso laurel por ello es vital no solo establecer los agaves sino también a el laurel en fin se acabó mi tiempo y pues agradece la comunidad de San Maltasar Tlacolula pues el apoyo dado que decimos ha sido corto pero no hay problema ellos siguen y el proyecto va muchas gracias gracias hermana con el resto de Gustavo Ramírez con Gustavo de Cruz allá en Zinoclan entonces si los escucha para que entonces nos pueda presentar los resultados del proyecto gestión sustentable del agua y energía en la región zapoteca y en el norte de Guapata adelante ministro si muchísimas gracias si me lo escuchan lo escuchan perfectamente gracias también a ver si le pueden dar a usted con el micrófono a una cristina también a la raíz además que no puede encender el micrófono por si acaso ahí vamos a deslocarlo bien pues gracias gracias por la oportunidad vamos a hacer la presentación de los resultados de este proyecto que básicamente es la Sierra Norte de Guajaca en la Junta Joteca y el objetivo del proyecto básicamente fue diseñar sistemas de gestión comunitaria de agua y energía que permitan mejorar las comunidades de las comunidades de San Juan Tieto y Santa María de Mancarapa San Juan Tainí y San Cristóbal de la Chivar en esta parte norte del estado de Guajaca más o menos unas 8 horas no voy a tener una publicación práctica y la otra que se nos llamamos dos veces son las comunidades que pertenecientes a esa red de la Tierra de Guajaca y Maraca siguen con dos entonces ahí digamos para conseguir los objetivos hicimos una serie de actividades con un lado los diagnósticos de las acciones físicas y sociales y primeros pasos para el sistema de monitoreo como estudiante en un lugar en este caso tuvimos cuatro estudiantes monitoreos del estado regional del estado del sur y el mayor de los cuales y además tuvimos la participación de dos jóvenes de las comunidades de los programas de los que están aquí por las asambleas para que puedan internarse en las herramientas que estamos manejando con las alumnas los dominos de los estudios del centro regional también me insisto ver el desarrollo de capacidades para que digamos la agenda de la comunidad que se van a muchos de estos jóvenes pudieran manejar todos los sistemas de energía para el abastecimiento de agua hasta la cerrafica de información geográfica de manera que el diagnóstico fuera participativo y a partir de eso tenemos un punto con los productores y las asambleas más los jóvenes y los integrados de las comunidades que hizo el diseño de las estrategias de la ciencia de los centros de agua para monitorear las corrientes de los agonientes y estacionales y temporales para hacer digamos que publicación de agua para cada parcela este grupo es pequeño digamos estamos en una nota de cerca de 50 productores pero esto se va a expandir a cerca de mil productores con los que también tenemos contacto estamos trabajando en varios talleres en toda la región y también digamos también se diseñan sistemas de abastro que se diseñan por el chino del México de la Lama y cada vez estas comunidades son las siguientes por favor bien entre los ricos que ya nos están instalados con un proyecto ha sido ya de tal de agua de bombas de aliento por ejemplo en el caso del llivero de San Cristóbal de Chiar que tiene ya variedades de San Goya como Geisha Tachimón y Tachimón y en este caso se están probando la bomba de aliento para que digamos se pueda probar de agarrar sus niveles cada vez hay mayor potencia en el consumo humano el consumo para actividades agrícolas como estas y muchas veces los cabos no están tan lejos están a 800 metros de distancia y por eso pronto bombas de aliento para que digamos se pueda subir el agua 10, 20, 30 metros y también ya tenemos apoyo a mecánica agrícola ahí gracias a la visita que tenemos de ellos que actualicen para mejorarse como taliente y puedan tener mayor alcance porque están cooperando y están no están agüiendo en la película para mejorar esos sistemas de asiento ¿no? la siguiente entonces en el caso de mafiar ya se logró un total de energía solar al sitio donde está instalado los modos basados y basados de café y eso estamos basando para que puedan generar valor agregado y después también digamos toda la vida de comercialización en la ciudad de Oaxaca en el sector de trabajo que hemos identificado y con muchos de los integrantes de la sección 22 de la serie que también están dispuestos a activar ese poder público ¿no? ¿la siguiente o no? una vez hicieron una serie de intercambios entre comunidades para cosechar el conocimiento en la cosecha y en esta parte el consumo de agua incluyendo digamos el cliente de la cazación de café donde posteriormente hicieron un análisis del consumo de agua en lo que se ha tratado del conocimiento de café y que también se ha tratado de planificar y organizar el consumo de agua en las comunidades que están trabajando en ese tipo de proyectos productivos ¿no? ¿sí? ¿no? Y por supuesto se hicieron muchos talleres de conservación de cienos de agua en cada uno de los cuatro comunidades para alcanzar los mensajes para hacer resanjales con la biodiversidad y aportar información a la importancia de conservar los sueldos y los beneficios que se pueden obtener y también cómo disminuir la carga de sueldo entre los territorios forestales y que también contribuye en esas actividades a la recatación de agua que se han recibido los productores de esa manera que le he quedado a la información proporcionada y hemos aquí cumplido con el planteamiento de los equipos anteriores de integrar conocimientos técnicos con los trabajos locales que se han hecho un saludo muy productivo y de esa manera están pudiendo resolver muchos de los problemas que se presentan en la conservación de sueldo y agua en el alcance por supuesto aquí hay una Cristina que puede pedir más como se hizo la capacitación en los sistemas de información práctica y su aplicación de la herramienta y procedimiento de información y aquí hay una nota que como estoy trabajando en mapas parlantes en toda la tierra para después plasmarles en un sistema de información práctica y por supuesto también se hizo ya el entrenamiento en cómo bancar programas como QGIS y BVS y algunos más a algunos de ellos se manden a jóvenes y a las comunidades que están siendo apartados con los otros alumnos de Chapingo no sé si por ahí se puede comentar Cristina Santiago si me puede escuchar si se escucha bien ok bien en este proceso con ayuda de los alumnos de los compañeros que estaban seleccionados por la comunidad también se participó participaron algunos comuneros dentro de los que están dentro de la red biocafé lo primero que se hizo fue un reconocimiento de por ejemplo bueno de cómo ellos identificaban los tipos de coberturas agitales dentro de su comunidad y eso que podemos ver en una imagen en donde pues ellos fueron dibujando como sus zonas como sus zonas protegidas zonas de aprovechamiento sus ríos y así nos hizo un reconocimiento con participación de los de los primeros a base de su conocimiento se hicieron recorridos con unos compañeros para que fueran identificando los tipos de suelos como los sentimientos de agua y así como las características biotrísticas del territorio y con los compañeros se hizo un curso intensivo sobre sí para que ellos pudieran identificar y levantar datos de sus comunidades de las zonas donde tienen agua para que pues se realicen un manejo integrado del agua y se hicieron recorridos para pues verificar las zonas y los puntos que habíamos tomado la siguiente por favor y pues bueno se desarrolló un sistema de información durante las comunidades se usaron drones para información a detalle de uno a mil pues se convocaron los comuneros se dio un curso de cómo se debe realizar el manejo del drone en vuelos con drones y si realizamos vuelos para tener imágenes más claras sobre el territorio y en esto pues se pueden participar los otros jóvenes para que pues ellos mismos pudieran desarrollar en sus comunidades en un curso cuando ya no estén digamos la asesoría técnica la siguiente por favor y pues bueno estos son mapas que se obtuvieron en donde pues podemos ver la conservación de la meta de las muertes en la parte de abajo está la comunidad de San Cristóbal de la Chica que es una de las entidades de pues de la red de café eso es muy importante porque para las personas bueno los que están dentro de esta red ellos tienen una certificación green friendly y están en proceso de transición orgánica entonces pues es importante identificar todo esto para que el puesto café tenga pues un valor diferenciado además de que están transicionando su producción a café de calidad de taza entonces pues tiene que cumplir con ciertas normas para que puedan vender mejor su café y pues dentro de esto entra la gestión sustentable del agua la conservación del hábitat y pues los procesos productivos que ellos tienen la siguiente y bueno en esta parte podemos ver los los mapas de rangos dependientes de de cada comunidad pues como todo nos ve la de San Juan Taví que es una de las comunidades estratégicas para 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 esta red de producción de café aquí podemos ver por ejemplo cuáles son las podemos identificar los terrenos que tienen mayor potencial para producir cafés de mayor calidad de taza como sabemos estos cafés se producen a partir de los mil metros sobre el nivel del mar entonces hicimos estos estos mapas estos mapas para pues saber en qué terrenos tenemos mayores actitudes para producir estos y pues donde tendríamos más riesgos de vación por a causa de pues de la fibria entonces como sabemos estas comunidades son este lluviosas y en casi todo el año y en especial en San Juan Taví y tienen buena y uno de los problemas de estas comunidades es que la energía eléctrica pues no llega de forma adecuada o con mayor potencia a ellos y por lo tanto pues sufren muchos problemas al momento de realizar este el resultado del café ya que pues las máquinas no no logran trabajar de forma eficiente por la falta de electricidad entonces pues aquí identificamos distintos tipos de afrontos para producir energía de distintas formas y la siguiente por favor pues aquí en Santa María de Mascalapa identificamos distintos tipos de afrontos aquí está un bar de los ríos de la comunidad de bueno de Santa María de Mascalapa de Santa María de Cove de la Chiviría pues aquí los podemos identificar y de esta forma pues podemos ubicar los distintos módulos de tostado o los viveros para que pues tengan mayor acceso a agua y pues podamos producir energía a base de bombas por ejemplo la bomba de aire para subir agua y estaríamos pensando pues no sé en algún futuro tal vez producir energía por medio de nitroeléctricas para esta comunidad la siguiente por favor y bueno esto es lo que estamos tratando de hacer es el diseño del banco de energía en este caso podemos ver un tanque que que cuenta la comunidad de San Juan de Escobí esta es para producir caída de agua y en un futuro pues producir energía a través de esto y esta energía pues puede alimentar en los procesos de beneficio del café en el estupado y pues tal vez podamos producir un poco de energía a través de esto el profe si deseas decir algo ah muchas gracias desde pues bien muchas gracias su día ya desde el centro que hemos empezado y pues básicamente de esa manera estamos conjuntando el tema de agua de energía para hacer finales problemas productivos que contaban que se ha salido o no entonces si hay una duda voluntaria muy bien el equipo se ha terminado si hay alguna inquietud tengo ya una última presentación gracias al maestro Gustavo por esta narración de esta experiencia en cuanto a energías este tipo de energías con el agua bien vamos a pasar con el nuestro último ponente que es el maestro Víctor Manuel Pinto con su proyecto vinculación con el 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 para reactivar la agricultura familiar después de el con el con el con el hola buenos a todos yo voy a hablar de abogados de este proyecto en vez de el propósito Juan Martín si me escucha ok buenas tardes yo soy alumna de centro original universitario de la de y estuvimos trabajando en conjunto al profesor el doctor Manuel Pinto y dos compañeros más que es Oscar de Jesús Pena Baza Barca y Marco Torres Mendoza y su servidora María Fernanda Rocha Légués nuestro proyecto va a vinculación con ejidatarias de Avala Yucatán para reactivar la apicultura familiar después de tiempos de pandemia bueno el municipio de Avala Yucatán está ubicado en la región sur poniente de Yucatán está a unos 50 minutos aproximadamente de la capital que es Mérida y su población en 2020 era de 6.550 habitantes cabe destacar que en este municipio la mayor parte de los habitantes que se encuentran son mayablantes y cerca del 56% del total de la población son indígenas entonces estos son datos importantes ya que bueno es una forma de comunicarse con ellas diferente por su cosmovisión y bueno resultó un poco difícil ya que bueno ninguno de nosotros que estamos aquí en el proyecto somos maya hablantes pero aún así bueno se pudo sacar adelante el proyecto y pues les voy a dar el procedimiento de de acuerdo a datos del con 2015 cerca del 57% de la población de Navarra se encontraba en situación de pobreza y el 17% en pobreza extrema y otros datos de la con con de 2020 decían que el municipio tiene un índice de marginación del 52% entonces bueno por eso elegimos este municipio porque como se ven en en las cifras y es bastante alto y como secuelas de la pandemia COVID-19 pues se habían afectado muchos sectores incluyendo el agrícola y en este según Soto 2022 reportó que en 2020 la reducción de miel y sus ingresos tuvieron una reducción de cerca del 30% respecto al 2019 y bueno esto es alarmante ya que como se sabe la reclusiva de Yucatán que está integrada por Carpeche y Parajó y este estado de Yucatán pues son de los principales productores de miel de abeja de arpeis y melífero los objetivos que nos planteamos entonces para este proyecto fueron principalmente apoyar a las familias de los agricultores ya sea con el equipo necesario para su actividad y también con un intercambio de conocimientos entre ellos y nosotros para así resolver algunos problemas que desatejaban en esta comunidad y también y también otro objetivo importante era la vinculación de la comunidad con la universidad porque nunca antes había trabajado con esta comunidad previo a este proyecto los métodos que utilizaron principalmente fue por medio de visitas primero se contactó con el comisario ciudadano de la cabeza municipal que a partir de contactarnos con él pues habló con varios y se convocó a una reunión para informar sobre lo que queríamos hacer nosotros con este proyecto y finalmente en otra segunda visita solamente asistieron los interesados que en total fueron nueve personas con las que trabajamos y bueno después de esto se haciendo visitas para ver cada apiario de cada ejidatario entonces fueron varias visitas ya que se encontraban algo distantes de la cabecera municipal los apiarios además de que la forma de de transportarnos pues en muchas ocasiones en muchas ocasiones se hagan a pie o si había oportunidad con algún vehículo de de pero bueno en su mayoría era pues trasladarse a pie hacia los apiarios porque pues están en lugares muy 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 como decirlo muy accidentados porque vaya aquí en Yucatán es muy desregoso entonces pues no podía pasar una camioneta como la de grupitista viejita bueno entonces por medio de estas visitas se hicieron diagnósticos y por medio de esos diagnósticos se acordó que cuáles eran las necesidades de cada de cada ejidatario y ya en base a eso pues se trabajó con ellos aquí podemos ver la charla inicial donde asistieron dos profesores y los estudiantes y aquí ya podemos ver el aviario de cada productor ¿no? realmente ya estaba iniciada aquí la actividad apícola en la comunidad sin embargo como les repito pues muchos de los que estuvieron en este programa pues no es su principal gente de ingresos de la apicultura porque bueno son apicultores pequeños el más grande tenía si acaso unas 100 cajas de abejas y el más pequeño tenía unas 10 ¿no? entonces pues claro que su puente de ingresos no va a ser principalmente esta muchos de ellos solamente visitan sus cabas de abejas los fines de semana y lo fueron pues también nos dio un periodo corto para trabajar con ellos porque bueno se dificultó algo poder comunicarnos con ellos y pues muchos trabajaban en miles de semana ¿no? entonces nos hubo un ronazo para trabajar con cada deje de la tarde y pues aquí se puede ver cómo estamos haciendo algunos de los dedos en cuanto a los resultados de las visitas pues principalmente lo que pudimos ver en el diagnóstico es que las cajas de muchos de ellos ya estaban solamente deterioradas y tanto así que pues ya tenían problemas de infestaciones de barroa o de muchos insectos porque tenían aberturas en los costados o por debajo incluso ya tenían más de una piquera por donde salían las abejas entonces pues si era necesario darles capas nuevas entonces algunos se les dio capas nuevas aquí se puede ver aquí está el comisario y algunos de los apicultores que se bajaron es importante recalcar que la época en la que trabajamos en ese proyecto pues era invierno y pueden decir ustedes que a lo mejor no es muy muy grande la diferencia aquí en Iquipatán pero realmente si hay que la ves como dicen aquí y pues la presencia de flora que sea buena para que las abejas pecoreen pues no no hable demasiado entonces la producción de miel durante estas fechas en que se inició el proyecto pues no era mucha de hecho los apicultores no estaban realizando cosechas y nada más estaban alimentando y muchos de ellos se alimentaban con tortas proteícas o con un preparado especial de agua con azúcar entonces pues se acordó también ayudarlos con costales de azúcar ya que no son algo caros y pues realmente las fechas se toman bastante durante el época de frío entonces también se les dio equipo de trabajo porque estas abejas apos militares están africanizadas y pues es importante que tengan todo el equipo de trabajo como el oberón los guantes el melo y los famadores entonces también a pesar de que se entregó el apoyo de este proyecto pues se pudo solucionar bien ese problema y se les llevó a todos los materiales correspondientes y bueno derivados los ejercicios que se realizaron pues con cada apicultor se trabajaron diferentes cosas por ejemplo uno el médico que le interesaba pues producir aveja reina otros nos dijeron simplemente que les ayudáramos con la recolección y otros nos dijeron que les ayudáramos con los problemas de barroa entre otras situaciones no era muy diferente la necesidad de cada apicultor entonces aquí podemos ver que realizamos en el diagnóstico de las rumenas se necesitaba revisar si estaban en un buen estado si tenían suficiente población si estaba la reina si no tenían barroa como estaban los estados de las cajas si necesitaban haber una remodelación si necesitaban cajas nuevas o si necesitaban medicina o poner alimento cosas así igual aquí ya estamos haciendo la recolección de esta mesa ya está lista y bueno es importante remarcar pues aún vamos a seguir trabajando porque estamos realizando nuestro servicio social de aquí su servidora y su compañero entonces aún nos quedan varios meses para concluir con este servicio social y dado que ya empezó la época de cosecha pues vamos a trabajar en base a las normas de recolección y etiquetado de miel ya que aquí los agricultores no tienen una organización como tal entonces ellos les venden su miel a terceros y aunque sea ese el caso pues necesitan adecuaciones para la recolección de miel no tengan pescicidas además entonces que los que se pongan no tengan contaminados de otros otros químicos porque bueno si si es para así no pregunten no les pueden regresar a la miel vaya incluso les pueden sancionar con que su miel no la hablar durante tantos meses porque pues encontraron ciertos químicos en la miel entonces es importante igual hablar con los agricultores y decirles cuáles son las formas correctas de su cosecha y de su transporte como discusión o resultados finales la vinculación con los ejidatarios de este municipio fue de mucha utilidad y motivación para nosotros ya que además de lograr reforzar la agilidad de la vincula también se puede conceder una relación con los ejidatarios para realizar unos trabajos en un futuro con los estudiantes del grupo y algo interesante aquí es que al principio estos agricultores que mostraban algo cerrados incluso nos dijeron al principio que no tenían problemas de bajar no tenían en realidad ningún problema entonces eso igual nos apasó un poco con el proyecto porque solamente íbamos realizando sus caras y nos decían no tengo ningún problema pero ya después gracias a este proyecto pues encontramos una manera de poder relacionarnos con ellos de poder charlar pláticas y ya después de unas tantas visitas se abrieron y por fin nos contaron cuáles eran sus necesidades y por qué es su razón de ese sentitismo pues no porque al principio dijeron todos no aquí no están asado bajo pero realmente se tenían problemas incluso un poco graves pero pues dado a que anteriormente ya habían ido personas técnicas según ayudarlos pero en vez de ayudarlos los perjudicaron entonces después se mostró descansados pero bueno eso es algo que se logró con este proyecto logramos obtener confianza incluso ya nos han estado pidiendo ayudar con otros temas en la comunidad por ejemplo pues también vamos a hacer levantamientos hipócráticos ahí porque no tienen un mapa bien del mercado de la extensión total de su ejido al igual que tienen cienotes y pues aquí los cienotes son muy utilizados para que los extranjeros o para que cualquier persona venga y los visiten entonces también quieren adecuar sus cienotes y pues eso es algo que también se va a estar trabajando en el futuro eso es todo por parte de este proyecto bien gracias a la compañera el equipo que trabajó con respecto a la vinculación con los libertarios de alguna duda en el comentario vean les propongo que como mecánica en estos 15 minutos que nos restan que somos todos pero sí me gustaría interactuar con todos y cada uno de ustedes interactuemos y que vayamos apuntando este hacia la conclusión de esta mesa nuestro tema en esta mesa es la sostenibilidad de la trícola con relación de recursos y producción pecuaria entonces si están de acuerdo que les preguntáramos en forma alternada o como crean ustedes entre los compañeros que nos escuchan a través de la plataforma y los compañeros que estamos aquí que somos menos o más de 10 pero que si su intervención sea apuntando a una conclusión en forma libre si a partir de ahí quieren hacer una reflexión conclusión o alguna pregunta que sea como una pregunta que genere cómo avanzar qué sigue para la universidad con respecto a las actividades de servicio universitario o vinculación en general servicio en particular o lo que tenemos que ver con zonas de alta y muy alta marginación entonces no sé si sea cómo le hacemos y por espontánea o vamos a hacer un barrio de izquierda a derecha porque pues somos los que penduramos tenemos más interés tenemos más experiencia y años en esto y quisiera que quedara registrada cuál es nuestro pensamiento con respecto a la participación de esta mesa entonces si están de acuerdo en eso yo les preguntaría a cada uno de ustedes cuál es su que le pediría su intervención y lo podría ir intercalando con la compañía sin patacón ¿están de acuerdo de esta forma? ¿sí? pues una apertura abierta que se ha escondido no sé si la participación y la como un poco vamos bueno hay las dos posiciones de que vayamos haciendo un barrio que se ha pero pues de poca gracias yo creo que todas las presentaciones todos los participantes que yo veo en esta mesa se requieren como en otros tiempos tener seminarios de discusión capacitación reflexión yo creo que muchos trabajan en comunidades yo veo que contribuimos o se trata de contribuir a un desarrollo de la comunidad pero ¿qué es el desarrollo comunitario? ¿qué es el desarrollo comunitario? no tenemos ese concepto yo no lo vi en ninguna de las presentaciones ¿sí? todos hacemos desarrollo claro pero ¿qué es el desarrollo rural? ¿sí? y como que otra vez nos vamos con la moda ¿no? el acompañamiento técnico porque allá arriba completamente los que dirigen a Sadell consideraron que el extensionismo es neoliberal y abriga el caballo yo creo que no había que pensar en la capacitación como parte sustantiva del desarrollo rural además de la organización la capacitación la investigación en acción la toma de decisiones la participación de los productores ¿sí? dijo eso porque qué bueno que hacemos gestoría y qué bueno que ya vi que hacen gestoría eso está muy bien es importante que los que ahora están metidos aquí en el problema del agua y demás hubo mesas discusiones en los novetas que hubo gente que dijo que no teníamos que hacer gestoría y que eso no era servicio ¿sí? qué bueno que ahora se están tomando pero para eso también nos falta nosotros más capacitación por ejemplo qué bueno que se aumenta la producción de mortalizas qué bueno que se está recuperando una ley qué bueno que se están participando en la agricultura y demás pero cuando vivimos en qué medida yo diría que tenemos que entender cuál es el producto interno bruto de un pueblo de qué vive el pueblo de qué vive la comunidad llevamos desarrollo o nos integamos y hacemos desarrollo a partir de sus intereses y necesidades que tienen ellos y para eso hay ya medidas por ejemplo yo diría ¿quién en Chapin no trabaja la matriz de contabilidad social para entender cuál es el producto interno bruto de un pueblo si yo digo a Xochitlpec Puebla y se dedican a reconectar la palma para producir petates quiero como otro concepto de desarrollo están mal se van a acabar la palma miren ¿por qué no hacemos esta actividad? estoy jugando con su vida estoy jugando con su modo de vida entonces hay una alta capacitación para entender el producto de un pueblo de qué vive el pueblo en Teoregia hay un pueblo que vive de la Leucaena de los Guajes qué bueno que en Usted ya se metió ahí a dar el valor al mercado y qué bueno que el mismo pueblo dijo ahora queremos seguir siendo mejores productores de la Leucaena de Guaje y es como un proceso de evolución entonces por último yo creo que este seminario de evaluación nos va a dar elementos como para entender que se requiere una integración de todas las actividades de servicio que tiene nuestra universidad se requiere la creación de una instancia no les va a gustar pero se requiere la dirección de la regulación y servicio tenemos servicio profesional que vendemos capacitamos a través de seminarios titulados tenemos servicio social que por cierto es necesario realizar servicio social yo no hice servicio social como tal pero yo creo que hice más servicio social que los que ahora hacen porque salíamos en brigadas voluntarias acá se requiere que les vendamos mano al servicio social entonces propuesta se requiere la creación de una instancia universitaria que no solamente aclutine que genere una política universitaria de vinculación y servicio y sobre esto mismo yo creo que hace falta que bueno que el Tlapa de Aperos la Universidad Pedagógica Nacional ya tiene una carrera de desarrollo local y de desarrollo comunitario con todo lo que estoy viendo aquí tiene muchos elementos para generar una carrera de desarrollo local y comunitario y discutir con los productores que bueno que se está creando una carrera de derecho agrario pero realmente están revisando los cientos de expedientes que están desagados y que vayan a llegar a los problemas de justicia yo creo que eso ha faltado que bueno que hay maestros intelectuales y demás pero abajo con los que realmente se va a realizar se está discutiendo esa es la metodología que tenemos que desarrollar nosotros gracias nuestro Pedro los compañeros de Yucatán y de Oaxaca que están orientados ¿quién quisiera participar? está nuestro Gustavo maestro Catalino Jorge Flores y no sé si no tenemos las letritas pero bien adelante Jorge maestro Jorge sí buenas tardes espero que me escuchen adelante sí el primerísimo punto que se vivió con estos proyectos seis proyectos seis localidades de la península fue una situación muy adversa de recursos desde luego estaba la universidad del paro y luego pero luego los profesores y estudiantes fuimos fuimos a las comunidades también situación de premura donde ustedes saben que el método participativo tiene que tener un tiempo de adaptación porque uno llega de afuera y ahí es pensable cómo motivar o integrarse a quién beneficiar las comunidades rurales hoy están llenas de sujetos muy diversificados sujetos rurales diversificados ya no estamos en el anterior siglo XX estamos en el siglo XXI en Yucatán la migración es altísima efectivamente los sistemas y procesos de las comunidades no son la principal fuente de ingresos ni de vida ni de trabajo de esas comunidades los varones jóvenes y hasta las mujeres de 18 a 40 años se van a la primera maya Cancún eso puede ser adverso o no pero sí las mujeres que quedan aquí en las comunidades son las que más se podrían involucrar los niños pero también requiere otro trato que este extensionismo rural hacia el hombre hacia el varón luego de trabajar emocionales la parte más íntima de las comunidades a casa las restricciones del medio natural y tanto las de tipo participativo se forman un conjunto un conglomerado muy muy fuerte para los proyectos de servicio y bueno fue instintivo fue intuitivo y el tiempo fue así las condiciones en que trabajamos fueron así y a pesar de eso la carrera de ingeniero de desarrollo forestal logró dar un marco conceptual el desarrollo logró dar ese 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 sentido y este con todas las restricciones la gran mayoría de los trabajos se lograron en un buen porcentaje con la participación de las familias sin embargo se hay un pendiente solo eso quiero recalcar nos falta levantar más la vista hacer lecturas de los contextos no solo regionales sino comunitarios y esa diversidad de sujetos que muchas veces ya no están interesados en la agricultura en los ejidos que ya abandonaron las tierras y este las nuevas tecnologías que en el caso del maestro Catarino de Soché y el equipo que trabajaba allí que fue el que más se observé donde si hay un buen potencial de desarrollo fíjole en los solares en esos pequeños espacios más las metodologías agroecológicas entonces pero si tenemos ese pendiente creo que todos los proyectos de ser menos instintivos y marcar líneas de reflexión o de seminarios que puedan retomarse para para seguir avanzando con una mirada más amplia gracias 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 nuestro Jorge bien y aquí adelante después de algunos años de estar un poco retirado de estas actividades que tienen necesidad no quiere decir que afuera no escuché en la mañana cuando vi uno los ahí en los proyectos de servicio universitario van a la baja y también los de investigación esto debe ser preocupante para la universidad cuáles son los proyectos que están avanzando pues posiblemente la cuestión de la docencia con todos sus posiblemente nuevos métodos que están implementando con la cuestión de la educación a distancia en línea al control remoto etcétera este es un ejemplo también que nos manifiesta hacia esa tendencia y realmente alguien parece que no debe ser así deberíamos tener aquí a la gente para platicar sus emociones sus sentimientos o sea porque de otra manera nos dice o no pensado entonces yo creo que por ahí en base a todo eso yo no quisiera comentar mucho más en la cuestión de ver el servicio como una funcional académica este fue el principio que nos planteamos impulsar los trabajos de campo para el servicio para integrar ya creo que algunos lo dijeron porque ahora lo digo también integrar la docencia la administración y el servicio a través de esa palabra que últimamente se ha hablado de la vinculación universitaria integra todo y tenemos la oportunidad hoy digo con los compañeros que están con la ley que ingresan los servicios sociales para hacer como que esas tres funciones en esta actividad del servicio entonces yo solamente proponía una una ciudad para la política del servicio universitario esa sería mi aportación con base a todo lo que he escuchado habría que discutir las respuestas primero motivar y generar en el alumno el espíritu de solidaridad con el con las comunidades y poblaciones marginadas del medio rural estamos en una zona en una de esas zonas marginadas y esto va en una zona marginada en todo no solo en la cuestión tecnológica en la cuestión social en la cuestión cultural económica en la cuestión de planes de gobierno que a muchas de estas poblaciones se les está dando una torre me llama la atención que ya por la zona mayense no sea la de tres mayas que realmente tendría que tener alguna diferencia en la cuestión de la biodiversidad pero parece que no está la segunda idea de política sería incentivar y propiciar el compromiso social de los profesionales de la economía yo creo que hay una posibilidad y lo destacaba el maestro de Carlos de las de las cuestiones estas de la de las plantas que nos trajo todo el mercado hay ciertos alumnos que si tienen el compromiso y se comprometen con su gente pues con realmente los campesinos los pueblos ordinarios los jornaleros entonces yo creo que habría que aprovechar lo digo también porque con muchos compañeros de trabajos de campo de aquellos años cuando me llegan a hablar en algún lugar recordamos estas actividades nos sensibilizaban de los problemas que tenían los campesinos y hemos seguido con eso aun cuando estemos en alguna institución entonces ese compromiso es importante el compromiso social creo que el servicio es lo único que puede generar que se quede sin el servicio la tercera idea de la política sería promover y fomentar un tipo de agricultura que es fundamental para eso la agricultura ecológica o la permacultura para la soberanía alimentaria con productos sanos nutritivos e inocos con el apoyo de las TIC que tampoco se han mencionado mucho y eso está es de los modernos entonces tenemos que buscar cómo aprovecharnos toda esta infraestructura toda esta tecnología para educarlos y para capacitar a los campesinos o hacerlo con ellos pues porque no se trata solamente de seguir haciendo millonarias a las plataformas las universidades solo están presentando plataformas pero no generan su propia plataforma y yo creo que están en condiciones de hacerlo entonces sería una posibilidad la cuarta idea de política sería formar en el compromiso con la preservación y conservación de la biodiversidad biológica y cultural de las poblaciones originarias y rururbanas es que ya no solo podemos hablar de los campesinos los campesinos ya están haciendo actividades multifuncionales gran parte de las comunidades están algunas urbanizadas y curiosamente las ciudades con la migración campesina desde los 40 también tiene una cultura campesina y por eso en algunos edificios de las ciudades siembran sus masequitas con alguna planta medicinal con las flores etc entonces hay una cultura del campo que se da en la ciudad entonces está todo esto ya tirado aquello que se planteaba en la tradición campo-ciudad ya no es ya realmente es la integración y así lo planteó más requisito a la larga se tienen que juntar el campo y la ciudad en la industria de la agricultura entonces el territorio urbano es importante para trabajar y la quinta promover que a los alumnos que participan en las actividades de servicios multifuncionales con trabajos de campo o comunitario se les acredite como una materia atractiva en su respectiva especialidad yo creo que sería la hora de avanzar realmente con esta propuesta la hemos buscado desde hace mucho tiempo pero creo que hay una oportunidad ahora que ya se está obligando servicios sociales como servicios universitarios me imagino vamos a ver que no sé cuántos alumnos a ver los años que estuvieran en el 2022 en proyectos de servicios universitarios como servicios sociales pero vamos a ver que fueron 50 nosotros yo sí me incluyo para capacitar tendríamos la posibilidad de educar a 50 muchachitos como lo hicimos en los primeros años de trabajo en el campo para orientarlos a que comunismo social y de solidaridad con los judíos yo creo que vale la pena nada más gracias gracias maestro alguien Catalino está levantando la mano por favor adelante y regresamos gracias sí bueno yo quiero opinar sobre una cuestión en la comunidad tenemos pues un grupo de siete familias algunas mostraron mucho interés y quieren continuar en el proyecto hay mucho potencial decíamos y ahorita bueno tuvimos una trabajamos en una temporada buena porque aquí de octubre a enero es época fresca entonces las localizas son es buena época para cultivar las localizas viene ahorita la temporada fuerte de calor y de problemas con plagas y con pues la temperatura pues no vamos a las localizas de banana sí sí es posible producirlas pero modificar un poco las condiciones es difícil trabajar pero sí se puede también vimos en esta experiencia que sí se puede controlar la plaga sí podemos manejar la sienga manejar el ejecutivo con tecnología y también que las familias aprendieron varias cosas técnicas entonces quisiéramos continuar esta actividad tal vez en la misma comunidad porque pues sí agarrando diferentes comunidades yo creo que no vamos a concretar en ninguna por parte de la carrera tenemos ese compromiso de vincularnos con las comunidades pero ha habido algunos problemas de recursos y de situaciones que no nos ha permitido concretarlo ya que estábamos trabajando en algunas comunidades y se tuvo que sustenternos y la idea es que se logren los proyectos que se concreten porque también si los dejamos así a media pues no vamos a saber aquí las condiciones son difíciles la preciosidad es muy importante es un problema y también la temperatura santa vamos a estar en noviembre en marzo abril hasta 42 grados un pígado un poquito marzo gracias por escuchar gracias y ya no voy a repetir lo que han planteado aquí mis compañeros que me salen en la palabra pero veo tres yo veo tres tres puntos a tocar primero antes que nada alguien de los expositores y varios expositores aquí establecen que la universidad en función de su capacidad estableciera una unidad expendedora de productos de estas comunidades por ahí hoy el maestro Raúl que decía pues necesitábamos dar a conocer nuestros productos de estas comunidades lo mismo trabajando yo con la gente de Gilitla San Luis Potosí a los agricultores igual que organismo certificado ellos desean dar un razo de esa comercialización cuando menos la universidad de Chapinco pues somos también un mercado si nos vemos como tal y no solo estoy observando que los productores de miel a Bala pues también necesitan esa área o ese lugar en donde comercialicen no solo ellos sino todos aquellos productores de miel y demás productos vengan y expongan aquí creo que es la universidad la que puede tener esa capacidad para establecer esa unidad exterior y no solo de ellos tenemos los copalíferos también de productos cosméticos de búlcera y de la noe allá se me llama en Guerrero en fin tenemos una gran cantidad de productos que están emergiendo y precisamente podemos aprovechar en lo que somos la universidad como un mercado que puede adquirir esos productos pues quién es empezar a trabajar esa idea la intentamos trabajar a partir del sindicato de académicos pero pues ahí está presente como una especie de cooperativa en fin pero vale la pena que sea con nosotros también esa respuesta a la comercialización por otro lado retomo el planteamiento de algunos de ustedes en particular el maestro este el maestro Bernadino en donde señala si requerimos retomar el servicio social como sobre todo dedicado hacia nuestras unidades de producción carnesina porque bueno si lo veo como profesora del discípulo del 60 al 70% de la superficie forestal en nuestro país selvas bosques humedales zonas áridas etcétera está en manos de ginos y comunidades la universidad chapingo por lo tanto desde la misión forestal está dedicada a su servicio social su trabajo de investigación está dedicado precisamente hacia este porcentaje de los nutrios sociales forestales para la preservación sobre todo de estos recursos naturales y de algo tan importante como son los servicios alimentares y en particular el agua que es básica en fin lo veo desde esa postura que independiente de algunos otros intereses profesionales de alumnos de la universidad de chapingo dedicado siempre todo hacia las grandes empresas agrícolas pecuarias forestales etcétera también tenemos un porcentaje que debemos trabajar con quien está en la tercera de la vida a mi me parece solitario ya no ya no insisto más y también rehacer esas prácticas agrícolas en función de lo que señala la agricultura económica que no esté basada en el uso intensivo de agroquímicos bueno entonces eso me lleva a permitir también un planteamiento teórico ver lo dijo el maestro el doctor José Habana con esa medicina quien está trabajando en economía campesina pues entonces teóricamente esa es nuestra visión de nuestro marco teórico debe ser la unidad de producción campesina que está ligada precisamente para el autoconsumo y también en cierto momento se vincula al mercado y que tiene distintas estrategias de la tasera aquí lo acaban de decir la agricultura no solo es en la zona rural sino también es una mano de obra que migra a las ciudades en distintas industrias de la construcción etcétera etcétera retorna territorio retorna a la tierra trae con otras otra otra estructuración pero preserva preserva el origen de esa cultura con respecto a su territorio a su universidad el síntesis subió igualdad que también debemos aprovechar en la universidad de Chapin me parece que por el momento mejor hasta ahí le dejamos y sería una buena mesa de institución como dicen aquí mis compañeros el doctor Habana que sea supera a una buena mesa de edad gracias bien levantadas adelante y vamos cerrando estuve en algunas presentaciones acá también en otras áreas y algo que me parece importante también sería ver el servicio social también a través de vinculación con diferentes áreas por ejemplo los que estamos en el área de la sociología de repente decimos que en nuestras comunidades vemos necesidades que tienen que ver con estudios de suelo necesidades con fitotecnia parasitología muchas cosas y que aquí en Chapimbo se podría generar unos grupos de diferentes áreas que pudiésemos trabajar en conjunto con las comunidades y que el servicio social también fuese para cuando hay desastres naturales nuestras comunidades en cuestión del campo de repente llega un huracán faltan lluvias sordos se perden totalmente las cosechas es necesario y ellos los productores nos dicen donde están requerimos asesoría queremos trabajar junto con ustedes pero como le hacemos entonces esa parte de que pudiese haber tal vez brigadas después de desastres naturales para que pudiese haber un vínculo entre productores y la universidad y también hay otra parte en cuanto decía la profesora para la venta de productos es un tema de buscar un valor agregado nos estamos olvidando también de un área muy importante que son los medios de comunicación y difusión que podría ser interesante esa parte porque allá afuera no conocen lo que se está haciendo desde las comunidades requerimos esos servicios a veces tampoco se sabe lo que están haciendo en las universidades en qué es lo que están investigando y buscar esa vinculación pero a través de que se sepa lo que está haciendo bueno yo lo menciono porque mi formación es estudié comunicación en la licenciatura la maestría pues me preparé en la parte de creación de empresas comunitarias pero requerimos esa vinculación y también la parte de los medios de comunicación como un elemento importante para dar a conocer todo lo que se está haciendo bien gracias bien gracias vean creo que ¿cómo podemos avanzar en esta cuestión de esta actividad sustantiva de la universidad que es el servicio y vinculación los dos conceptos provienen de dos corrientes que es el pensamiento diferente el servicio está más con la idea norteamericana de servicio postal servicio de alumbrado servicio honesto y la vinculación es llegar más ¿verdad? a una conexión bien pero ¿cómo podemos avanzar? si bien en la mañana lo planteé el PEDU ¿verdad? tenía como uno de sus requisitos los estudiantes fuera de los seminarios que duraba tres días que era más de todo como conectarnos en la dimensión de donde sería la vinculación obviamente que de eso quedaba poco pero cuando menos gente que ha conceptualizado o ha tenido experiencia formular algunas preguntas al menos algunos cuestionamientos y algunos rumbos por los que podrían transitar los estudiantes ¿verdad? en abordar y participar en estos proyectos dentro de dentro de de vinculación surgió un subprograma que era de zonas marginadas eh pensando que tenía que tener un trato específico ¿no? y de alzar que en zonas marginadas era un interés de la universidad y eso fue bien visto como indicadores de la universidad que está hacia la sociedad eh ahora eh eh como desarrollo de eso eh el doctor Solís puede plantear el programa de vinculación no como parte del fondo de servicios sino como un proyecto un programa eh y que llevamos ya dos años en ello pero vean cuando cuando planteamos vinculación para zonas marginadas de alta y muy alta marginación también hay la concepción de los estudiantes que no quieren estar ahí y ustedes están ya en la ciudad entonces hay que combatir esa idea eh no sé qué porcentaje pero es mínimo el que sí quiere realizar las cosas marginadas en los vías eh que celebramos en algunas licenciaturas en centros regionales yo decía pues vamos a tal lugar no es lo que queremos decir por ejemplo en vez de irnos a a etcétera quieren estar en Puebla o en Cholula o sea quieren salir de la ruralidad para conocer otra ciudad ¿cómo combatir eso? bien entonces tenemos que estar a esa expectativa ¿y a qué modo? a que ahora el año pasado cuando relantamos la la vocatoria para vinculación en zonas de la comunidad de la población tuvimos poca respuesta a lo cual era un año muy revuelto políticamente institucionalmente muy este muy disperso pero en forma remedial en forma remedial se planteó su programa ¿verdad? para que los estudiantes de servicio social tuvieran otra chance y volver a replantear algunas cosas este también hubo poca respuesta hay poca respuesta institucional ¿verdad? y hay que revisar entonces ¿qué está haciendo nuestro departamento de servicio social en compañía de los que estamos promoviendo participando en diferentes instancias entonces hay que revisar eso ahora esta convocatoria que también estamos redactando y creo que ya aprobamos ¿no? ahora este sale como elemento central ¿verdad? que sean estudiantes de servicio social vamos a tener también poca participación entonces ¿cómo resolver eso? tenemos que ponernos a pensar y ser militantes del servicio o de la vinculación ante eso creo que bueno inclusive nos gastamos creo que el 30% de los recursos de 5 millones se nos debe haber gastado 2 o 2 en fracción entonces este ¿cuál es el problema ahí? que tenemos que reunificar la discusión de la vinculación y el servicio de extensión tenemos que en esa cosa de discusión unificar todos los presupuestos y unificar los comités no nos implica nada que en el comité de vinculación y servicio haya su programa como este es su programa de vinculación general y unidad de la imaginación con respecto a la exigencia de que haya alguien de servicios sociales porque es un juez y una botella o sea por más que queramos promover el servicio social el servicio social se ve como un plante no se ve como formación no se ve como una respuesta a a a ingresar al pueblo lo que nos ha dado nuestra educación gratuita no se ve así entonces ¿cómo pasar eso? pues tenemos que pasar en términos de promoverlo que vayan acompañados nosotros a proyectos de servicio de vinculación porque si no no vamos a romper o sea entonces hay un trabajo muy amplio para el servicio social y me preocupa que le estemos poniendo en el centro porque nos estamos desviando de la atención ¿cómo promover que la universidad en su conjunto vaya a ser vinculación y servicio y les apuesto que si promovemos el que más profesores finalmente este me acuerdo por allá con las luchas agrarias era porque a mí me sucedaban en los chingalazos y los estudiantes íbamos con ellos ahora ¿qué opciones les damos? vamos a estar permitiendo que vayan a hacer servicio servicio social y que los maestros nos dejen por allá porque fue iniciativa del estudiante vean ahorita al menos en esta mesa el 25% de las ponencias de 7 estudiantes porque es un proyecto y no podemos dejar de profesionalizar la vinculación y vean lo que nos están presentando es un ejercicio escolar no es un ejercicio profesional de la vinculación entonces hay un problema ahí entonces no no caigamos en los buenos deseos de que servicios sociales van a resolver al contrario promover en forma más expansiva y extensiva lo que es la vinculación de servicios y en la medida en que los maestros estemos ahí vamos los estudiantes van a estar trabajando con nosotros y van a ver todos los beneficios que aquí que aquí se han hecho bueno entonces este es mi punto de vista unificar discutir hacer un seminario sobre lo que es la vinculación servicio y extensión yo digo que el servicio es una concepción norteamericana ¿verdad? que poco tiene que ver con nuestro concepto de vinculación que es como se le dio servicio social servicio postal servicio de luz servicio médico no va por ahí este y la otra en el club tenemos desde hace pocos años este un curso que se llama el trabajo comunitario en la formación de la comuna creo que como esos cursos debemos de tener más ¿verdad? y puede ser una práctica una y nosotros como departamento somos gestores afortunadamente nos hemos dado cuenta que en esta participación que ha tenido el departamento hemos inculcado en ello nuestras pláticas un poquito de sensibilidad sensibilizarnos no me dejará mentir la maestra hemos participado arduamente en su departamento en otros departamentos de igual manera y creo que los muchachos no se quieren son oportunidades y creo que estos comités estos estas convocatorias que salen a través de la subvención yo he hecho hincapié a que se consideran estudiantes ¿por qué? porque es de alguna manera importante que ellos tomen papel dentro de la universidad dentro del servicio universitario y si no damos ahorita esas oportunidades creo que más y más se irán cerrando esa posibilidad de que ellos tengan realmente una vocación profesional fuera desafortunadamente lo es así no hay otra manera de decir que ellos no participan porque a veces también nosotros tenemos esa esa culpa ¿no? ¿dónde está nuestra vocación académica? ¿dónde está nuestra vocación de motivación de interesar al estudiante a lo mejor? ya los medios estos actuales de tecnología le han dado pauta que pierdan el interés en salir al campo pero universalmente eso se ha sentido bueno pues quisiéramos aprovechar las experiencias de gente como ustedes que tienen gran experiencia en campo pues que la sigamos difundiendo y promoviendo más esta parte pues ahí terminaría mi participación muy bien y como dice la compañía se se matizan y se difunden se ve más tiktok ¿verdad? que lo que hagamos en el museo de verdad ahora hay que ver que tiene millones de segredos y no más de una señora que va diciendo una maceta por favor bueno así estamos ¿verdad? para concluir y nos vamos a hablar voy a hacer un reto porque una vez quiero dejar de notar algunas cosas yo creo que es importante discutir con todos me dices porque yo creo que aquí hay confusión más entre los y eso implica que uno piense cómo es el extensionismo la vinculación el servicio la asesoría técnica se implica también una práctica y yo creo que estar por ahí lo otro es el porque tiene que ver con cuáles son las actividades sustantivas por un lado que ya se ha mencionado y por otro actividades que aparentemente son muy novedosas ahora y quieren impulsarse con otros términos como que la innovación la gestión empresarial o sea otro tipo de conceptos yo pienso que si debemos dar una discusión a nivel teórico no lo estoy dando ahorita lo estoy dejando amatado y por supuesto que yo estoy contentable porque de ahí vienen todas nuestras tareas se van a llevar y no se trata aquí de las técnicas que se han quiero que todas han sido de buena manera pues de que el compañero se sienta culpable porque él no puede hacer el servicio claro que no es culpa de él es estructural estructural exactamente es ¿por qué los alumnos dan el servicio? pues en parte porque no lo probamos los maestros porque la lección universitaria así está porque los programas de estudio así están y hay compuertas así como la que dice el maestro Rafa o sea los alumnos salen porque no se les da tiempo para que salgan entonces los que salen los que pueden salir pues lo hacen con todos los problemas que pueden tener ¿no? de que a lo mejor estén robar un tiempo al estudio de la asignatura aquella que se la dan de manera teórica y cuidando que no lo vayan a robar o sea hay una serie de cuestiones de ese tipo que tienen que ver con esto yo creo que es importante discutir eso y de ahí pues se derivan muchas propuestas de las que yo estuve anotando con mucha atención de las que hicieron todos los participantes el maestro el doctor Mata el doctor Pedro el doctor Gerardo y también otros compañeros estudiantes y maestros y maestras que participaron también de los que están conectados en línea y que aquí bastante pues a mi parecer pues deberíamos ahorita reunirnos yo supongo y debe de haber ese ejercicio para que podamos sacar más propuestas entonces si vamos cerrando en la cuestión de esta mesa hay ahorita le vamos a dar el tiempo para que este lo vaya sistematizando pero yo creo tres elementos importantes una las propuestas para hacer políticas de vinculación que plantea nuestro matito tiene cinco elementos todos van alrededor de promover este la solidaridad de trabajo solidario con el medio rural medio rural zonas urbanas este inculcar o incidir en los maestros en esta en esta vertiente obviamente que si queremos la redignificación de la producción campesina pues es el rescate de valores el rescate de sus conocimientos el que juegue un papel diferente la producción el que sean interlocutores válidos ante las instituciones la organización toda esa repiente de la dignificación ecológica ambiental y social y interlocutorial y provee de los estudiantes pues esa actividad de servicio y que sean considerados como que los que participen de estos proyectos ¿verdad? sean los profesores encargados de darle acá un curso curricular ¿sí? ese es un primer elemento los otros elementos tienen que ver con cómo promover sistematizar y discutir las actividades que se hacen en todas estas actividades para la sensibilización y también para dar a conocer al interior y al exterior de la universidad lo que se hace en términos de vinculación y servicio y por otro lado dos propuestas que tendrían que ser con las instituciones operativas que tendrían que ser planteo que se dé la discusión hacer un taller sobre la institución sobre extensionismo vinculación o servicio que nos vaya normando y que eso va a ser la pauta para entonces establecer una puede ser una dirección puede ser la misma que tenemos pero con diferente ponderación o atención con respecto a la vinculación y para eso tendrá que haber un efecto concéntrico ¿verdad? en términos de estructura funcionamiento y recursos ¿sí? entonces faltó nada más la necesidad de solicitar a la universidad esa unidad que le daba comercializadora de los productos bueno tenemos experiencias de que los aguacateros han pedido aguacate al comedor pero le dicen a cómo me lo das o yo lo consigo preparar con la central con las plantas aromáticas que trajeron ya los quiero comenzar si no hay algo más pues agradecemos su atención nos esperamos ahí en la parte nos concentramos y esperemos que el cañón es parte de la gente ya así es la 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 la